Nos estábamos arreglando para la función de imprevisto y nos ponemos a hablar y cuento va y cuento bien. Era nostalgia y él dice, ¿saben que yo tengo una cosa del pasado que nunca pude como resolver, que me quedó ahí en el tintero? Porque yo realmente en ese momento me costó mucho desprenderme de eso y hoy por hoy la persona que tiene eso es alguien muy famoso. Bueno, a ver, ya ahí nos interesamos todos, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Es una novia? No, 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 no. Claro, podía ser una novia, podía ser cualquier cosa. Era un objeto. Y el cuento arranca, este, fútbol en el Estadio Centenario, como no podía ser de otra manera, Juan Gallardo lleva a su hijo, hasta ese momento único hijo varón, a que lo acompañe a ese partido, que se realizaba en el Estadio Centenario por Alejandra Forlán. Ah, el partido de Maradona. El partido, sí. El año 96, puede ser. El año 96. Yo fui, me acuerdo. Discutimos mucho sobre la fecha. Yo estaba en el estadio también. Bueno, entonces. Samiseta, Rosado, un cuadro y la otra no me acuerdo. Yo desconozco. Es una conmoción, perdóname. Yo estoy en el estadio del evento. Sí, sí, sí. Me imagino. Yo realmente, se imaginarán, año 96, yo con 14 años, ni idea. Y bueno, entonces Coco empieza a contar esta historia en la que él estaba en la, su papá lo dejó sentado ahí en un lugar de alguna tribuna que tampoco recuerdo cuál era. Y lo deja sentado al lado de Diego Forlán. Que en ese momento Diego Forlán. Era el hijo de Pablo Forlán. Era el hijo de Pablo. Exactamente. Hasta creo que Coco en el cuento dice, el hijo de Pablo. Te dejo acá con el hijo de Pablo. Con Diego el hijo de Pablo. Entonces empieza a transcurrir el partido y en un momento. El objeto lo tiene Forlán seguro. Está aclantado. Coco estaba de buzo con una bermuda y tenía un buzo del demonio de Tasmania sobre su falda cubriéndose las piernas. Y parece que Diego Forlán, en el año 96, en ese momento en el estadio, no había llevado abrigo. No, hubo una vez un adolescente de más o menos de 15 años Diego Forlán. No, no usas abrigo. Y el Coco está como de 8 o 9. No sé cómo le entró el buzo igual, te digo. Coco era gordito. Coco era bastante gordito. Y bueno, y parece que en un momento Diego como que hace un gesto como que está con frío. Pero no para Coco, ¿no? Como cruzándose de brazos, protegiéndose. Y Juan Gallardo, que era un caballero, realmente un caballero. Le dice a Coco. Y ya te conté la historia de los cigarros. Claro, bueno. Pero ese era, ¿erá Juan o era el abuelo? ¿Cómo te voy a dar uno? No, no, Juan. Juan. Juan, el papá de Coco. De Coco, sí, sí, perfecto. ¿Cómo te voy a dar uno si son dos? Es un fenómeno. Un caballero. En ese momento estaba ahí arriba. Era un caballero. Y le dice a Coco, Coco, dale, préstale tu buzo a Diego. Entonces Coco, bueno, le da a Diego su buzo del demonio. De mala gana, Coco. De mala gana, de mala gana. Le da el buzo del demonio de Tasmania. Tiene par, está educando, escuchame. Si vos no tenés frío y él tiene frío, dale buzo a él. Bueno, habla del mismo hombre que te ofrece los cigarros, ¿no? Es un perfil de hombre clarísimo. Entonces Coco le presta el buzo a Diego, el demonio de Tasmania, que Coco dice, con mucho cariño, era mi buzo favorito. Aparte del buzo favorito. Era mi buzo favorito, porque ahí está el tema en esta historia. Era mi buzo favorito. Termina el partido, bueno, en el revuelo que yo imagino que... ¿Por qué? ¿Qué horror, Pablo? Porque tener un buzo con el demonio del Tasmania. No, Pablo, Pablo, un niño de 8 años. Pero vos que venís con remeras, con sponsor de Ruiz de Tasmania, te reí del buzo de Venís con un niño, está bien. Pablo, vos venís con remeras de marcas de whisky que te contrataron hace 7 años para un EV. Y el chiquín no puede andar, el pobre chiquín, un remera del demonio de Tasmania. Está bien, si tenés 8 años, 10, te la llevo, pero igual es impactante. Bueno, entonces lo fuerte de este cuento era que era su buzo favorito. Termina el partido y yo me imagino que en el revuelo Juan lo debe haber agarrado a Coco para hacer alguna nota o alguna cosa. Claro, creo que estaba Maradona ese día, ¿no? ¿Estás jodiendo? Lo acabo de decir, Jorge. Lo dijo, está bien. ¿Cómo está? Esto va en... No, no, Jorge, pará. Si nos empezamos a echar en cara cuando uno no escucha al otro... Yo te acabo de decir, el partido que estaba Maradona, yo estuve, lo dijiste, es verdad, yo estaba... No, porque después hubo otro partido con Maradona también, que fue la despedida del Pato Aguilera unos años después, te acordás. ¿Por qué no hablamos con el protagonista de la historia que está en Maradona? Estaría bueno. Entonces... No, y bueno, que cuando van al auto, Juan Gallardo le dice, Emilio, ¿dónde está tu buzo? Y me dijiste que se lo prestara el hijo de Pablo. Claro, se lo di a Diego. Y bueno, y quedó eso ahí de si Forlán, ahora que Forlán, se acordará de aquella vez. Y sí lo tiene. Mirá que ha tenido mudanzas, Diego. Claro. De aquel año hasta ahora. Sí, eso era muy difícil. Si él le dio el valor a ese buzo, que ese buzo tenía, ¿no? Porque para Coco realmente fue algo que... Pero ¿sabés por qué no creo que le haya dado el valor que tenía? Porque al ser un buzo más chico, no le debería quedar bien ya a Diego en esa época, ¿no? Claro, yo ese detalle cuento, no se lo pregunté. La chance que tiene es que, obviamente, ese buzo hoy permanezca en la casa de los padres de Diego, donde Diego vivía. Hablaba. Pero te tiene que pasar que no se hayan mudado nunca los Forlán de la casa donde vivía en el año 96. Claro. Si se mudaron, fuiste. Diego se va a haber mudado 20 veces. No, pero aparte una familia que le ha mejorado económicamente, seguramente hará limpieza de romperos cada tarde. Habrá regalado a otro niño. Capaz que con ese buzo alguien está encerando, porque viste que a veces los buzos viejos uno los corta para... Claro, pero aparte aunque lo tuvieran ya sería un buzo viejo. Muy viejo. No, se lo regalás a otro niño. Y no es que necesitar un espacio buscando cosas, porque yo tengo algo para reclamar también. Claro, claro, buscando cosas perdidas ese espacio, ¿no? Sí. Yo tengo algo para reclamar. Una mesa que era de cuando mis padres se casaron, que era la mesa del living. Y después yo la quedé, la usé cuando viví con mis amigos. Después me fui a vivir con una novia, que después ella se quedó viviendo ahí. Y después ella se ennovió con un amigo mío. Ah, bueno. No, bien, bien, tiempo después. Y se llevaron la mesa. Y la mesa la tiene mi amigo. Bueno, en unos días nos ponemos a buscar esa mesa. Ahora hablamos con el tipo que se perdió el buzo. Perfecto. Ah, ¿está Coco? Buenas tardes, Coco Gallardo. Bueno, muy buenas tardes. ¿Cómo les va? Muy bien, muy bien. ¿Qué haces, Coco? Muy bien, por favor. Estoy muy bien. Lo estaba escuchando muy atentamente. Che, qué actuación descoyante la tuya el sábado. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias por haber ido, por habernos acompañado. Muy bien, buenísimo. Muy gracioso. Genial. Bueno, nada, los estaba escuchando muy atentamente. Y sí, estuve siguiendo la anécdota que es bastante así como sucedió. De hecho, por ejemplo, Flor, que es mi amiga, dijo que yo estaba gordito. Yo no era gordito, yo era obeso directamente. Obeso era. Ah, obeso, obeso. Ah, yo era en palabras fuertes, ¿no? Estaba muy excedido de peso y tal vez es por eso que yo con 11 años le pude prestar mi buzo a Diego, que en aquel momento tendría 15 años. 15, mucho menos, claro. Ahí está. Bueno, eso con respecto al tamaño del buzo, que sí, probablemente le entraba bien, porque justamente yo era bastante grande. ¿Y el buzo Coco era de feria? ¿Era de alguna marca comercial? ¿Cómo fue que llevó tu vida ese buzo? El buzo era del demonio de Tasmania, resulta que yo a esa edad tuve una obsesión con el demonio de Tasmania y tenía mucho merchandising del demonio de Tasmania. Ah, es mucho más grave que lo que pensábamos. No, no era grave. No, pero me parece que, perdón, el demonio de Tasmania es un lindo personaje para seguir. Tiene lo suyo el demonio de Tasmania, más que Pato Donald. Sí, es más agraciado. Sería furor, ¿no? Y el demonio de Tasmania tiene su... Bueno, sí, convengamos que en aquel momento estaba algo a ser un adolescente y bueno, me... Me entusiasmaba la idea de estar vistiendo al demonio de Tasmania. Claro, eras un preadolescente, tenías tanto por disfrutar ese buzo con 11 años. Totalmente, totalmente. A ese buzo le faltaba mucha calle todavía por andar. Cuando yo lo cedí gentilmente, es cierto, como dice Flor, a sugerencia de mi padre que me dijo, el muchacho tiene frío, pasá en el buzo al hijo de Pablo. Y así fue que le pedí mi buzo del demonio de Tasmania. Y fue, fuiste por cierto. Y tal cual, estaba ese día, me acuerdo de todo eso, porque estaba en Maradona y cuando terminó el partido, mi viejo me agarró rápido, me dijo, vamos al vestuario a saludar a Maradona, voy a llevar unas notas y vos, bueno, te sacás una foto con Maradona, no sé qué, no sé cuánto. Entonces, claro, ese es el apuro por el que yo no pude tampoco pedirle mi buzo cuando había terminado el partido a Diego. ¿Tenés la foto con el diegote? La tengo, la tengo, sí, sí, claro. ¿La de Maradona? Sí, sí, claro. Pero te costó un bucito, ¿no? Pero me costó mi buzo favorito, no era cualquier buzo además, era un tema eso. Y es cierto también lo que decían, que bueno, además eso es un gran orgullo de la generosidad de mi viejo, que recuerdo un programa que no me acuerdo si era, bueno, era La Culpa Esnueza, creo, cuando el Pini contó la anécdota de los cigarros, que yo lo estaba viendo por la tele con mi viejo y mi viejo se acordaba perfectamente ese día en la playa. Qué grande. La anécdota de los cigarros. No, no, a mí me quedó marcada porque nadie te dice, aparte, bueno, ya la contamos mil veces. Bueno, pará, ¿y a vos te interesaría recuperarlo otra vez nuestro el buzo? Bueno, tal vez saber qué fue el paradero de él, ¿no? No, claro. Un objeto preciado. Claro, y aparte. Yo quisiera saber si, por ejemplo, terminó donado en un emaús, en un remar, si lo está gustando, no sé. Un jardinero, por él. Un carguita siguió, ¿no? Exactamente, la nota del buzo. Coco, aparte estamos hablando del 96 a hoy, por moras intereses. Sí, claro, eso está en la basura. Un cajoncito te podés hacer, aparte, ¿no? Y digamos que sí, ¿no? Perdón, capaz que ese buzo, por lo menos capaz que cruzó el río de la Plata, no nos olvidemos que Diego Forlán, creo que en el 98 ya se fue a Buenos Aires a jugar en las inferiores de Independiente, a vivir en una Sionpe. Capaz que el buzo lo acompañó a Diego en... Yo creo que ya en esa época jugaba en Independiente. En su primera estadía en Argentina. Claro. ¿O qué hizo Diego Nivén llegó a su casa con ese buzo, no? ¿Lo sacó y lo dejó ahí tirado en el olvido? O lo hizo un tiempo. O la primera pregunta que se me ocurre, ¿lo recordará Diego el buzo? Claro. Hay un hecho a destacar que es el siguiente, ¿por qué yo le presté el buzo, verdad? No estamos en la triuna, estamos en la cancha. Y en la cancha estaban Alejandra, Diego y mi padre, que no tenía con quién dejarme en un momento que se tuvo que ir a trabajar, me dejó con Alejandra y Diego en la cancha y éramos los tres que estábamos en el predio en ese momento. A nivel de cancha. En la cancha que uno estaba más desprotegido, como que el frío se sentía más. Cierra, cierra, toda la historia va a cerrar. Claro, 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 claro. Sí. Qué fuerte. El tema va a ser encontrar el buzo, por lo menos seguirle la ruta un poco, ¿no? Que fue de la vida. O por lo menos que Diego se acuerde que usó aquel buzo. Claro. Y entonces yo diré, bueno, lo perdí, pero por lo menos por una buena causa. Estate atento, Coco. Sí, preguntan si era rojo con el demonio skater. No, no, no. El buzo era gris con el demonio adelante. Ojo que puede haber gente que lo haya recibido en algún momento de estos años. Claro. Y a mí me lo regaló un primo de Diego Forlán. Claro, yo tengo el buzo. Ah, eso está buenísimo. No, mirá, este debe ser el de Diego porque la señora que laburaba en la casa de los Forlán. Seguro. Es mi tía y una vez trajo, no sé por si entidad. Sí, digo, la mamá de Diego se lo regaló a mi madre un día. Bueno, atentos todos los que tengan un buzo gris de manga larga con el demonio a esta mañana adelante. Está, perfecto. De tamaño estamos hablando como para un niño, un adolescente, ¿no? Grandecito, sí, ya dijo que era gordo. Un adolescente, yo tendría 11, calculemos un adolescente de 15 porque eran proporciones no muy normales en aquel momento. Che, te mandamos un abrazo grande, Coco. Vos estate atento, capaz que hay novedades en un ratito o en minutos, nada más. Bueno, muchísimas gracias, voy a estar escuchando. Suerte. Un abrazo, Coco. Es brava la que nos toca, ¿no? Porque una cosa es que, si este espacio lo piensas seguir, no sé, pero... Sí, sí, yo no sé. ¿Quién está? Ah, no. No, dificilísimo va a ser esto porque el padre no creo que se acuerde mucho. Pero igual, saludamos a Pablo Forlán, al boniato Forlán, que está con nosotros. ¿Cómo te va, Pablo? Sí, ¿quién habla ahí? Acá te habla Mariano. Ya sé, Mariano, ¿todo bien? ¿Cómo andás? ¿Todo tranquilo? Te preguntaron quién habla ahí, bueno, está. Yo también pregunto quién habla ahí. Che, ¿sabés qué? Tenemos un problema, ¿no? Acá, digo, cuando lo escuches te vas a dar cuenta que tampoco es que este programa atraviese por grandes dificultades ni tengamos problemas muy importantes. No hablemos de problemas. Es el inconveniente que hoy tenemos. Queremos saber qué camino siguió el buzo de un conocido nuestro que es el hijo de Juan Gallardo. ¿De Juan? El hijo de Juan Gallardo, del afamado periodista Juan Gallardo, que es Coco Gallardo. ¿Tenía un buzo del demonio de Tasmania? Claro, explícanos lo mejor que puedas, Mariano, por favor. Es difícil, Pablo. El día del partido de Alejandra en el año 96, Juan Gallardo, como vio que tu hijo Diego tenía mucho frío, le dijo a Coco, a su hijo, Coco, préstale el buzo a Diego cómo no lo estás usando. Diego lo utilizó y Coco nunca más vio ese buzo y le encantaba, la verdad. ¿Por qué te vas acusando a Diego de ladrón? No, de ninguna manera. Pero hoy tiene la curiosidad de saber dónde estará ese buzo o qué camino habrá seguido porque en cuanto termina ese match, el papá de Coco le dice, vení Coco, vamos para el vestuario ya porque está Maradona, así te sacás una foto con Diego Armando y hacemos una nota. Lo que pasa es que había tanta gente en el vestuario ese día, increíble, ¿no? Claro, el detalle es que tu hijo volvió a tu casa con un buzo que no era de él. Claro. ¿Cómo? El detalle es que Diego vuelve a tu casa con un buzo del demonio de Tasmaña que no era de él, capaz que por ahí. Sí, yo algo de eso tengo registrado, así, pero no, honestamente. Claro, y se habrá visto pasar buzo aparte de hijo, ¿no? Que tenés cuatro vos, Pablo. Y bueno, vamos a tener que pedirle algo de allá de Porto Alegre a Diego para que le mande al hijo, ¿no? No, en este caso, tampoco es que queremos compensar. Bueno, voy a dar un tema de Consuelo. No entendí, ¿qué? Claro, no es un tema de compensar, es un tema de más o menos, el Coco quiere saber si ese buzo después fue obsequiado a otro niño, si Diego lo pudo disfrutar y lo utilizó unos años. ¿Vos tenés algún recuerdo? ¿Lo llegaste? No, no, honestamente no. Es muy difícil, claro. No, no, honestamente no. Vos otro hijo de la cantidad de ropa es imposible. Y me acuerdo de una anécdota dentro del estuario espectacular, también, si quieres te la cuento. A ver, a ver. Con Maradona. ¿Con Maradona? Pero de eso tengo, sí, algo de noción de algo de un buzo que Diego estaba aquí, la verdad. Cuando Diego llegó al estuario y, bueno, empezamos a dar los equipos, de acuerdo de que los pantalones eran grandísimos, ¿no? Y entonces, Diego, se puso uno. No, yo con esto. Escuchame, Pablo, yo con esto no entré a la cancha. Porque le quedaban, eran, ¿sabés qué? Parecían a un bachas esas grandotas. Me dice, no, vayan a buscar. Y, bueno, y por eso el partido, increíblemente, se demoró. ¿Hola? Mirá, el tema del pantalón de Maradona. El tema, eso se demoró. Mirá. Por suerte la viste, la noche, la verano, ya tengo que fue, creo, un 18 de diciembre. Y, bueno, increíblemente, un gran amigo nuestro, Pablito, que lo vio a buscar, el Batabiner, justo andaba de Yor, de Yor Blanco, y no encontramos pantalón por un lado. Y, en un momento, él había de estacionar el auto y entró de remera y con el pantalón y de chinelo, ¿viste? Y eran unos pantalocitos blancos cortos. Y yo, justo lo veo y le digo, ya tenemos la salvación. Entró el pantalón que precisaba Diego, le sacamos el pantalón al bata y ahí Diego pudo usar un pantalón corto increíble, ¿no? Porque a un día, a la diez y media de la noche, compró un pantalón. Claro, ¿de dónde es como el que se? ¿De dónde quiere que se haga un pantalón? Yo con este pantalón no entro, decía. Ah, la pelotita, se veía complicada. Bueno, Pablo, muchas gracias. Si llegás a hablar con Diego en las próximas horas, antes de decirle cómo andás, a ver si haces un golcito esta noche. ¿Dónde está el buzo del Coco? Lo primero que te pedimos que le preguntes es, ¿recordás algo del buzo del demonio de Tasmania? Porque tenemos un tipo que hoy es un pelotudo de 30 años que quiere saber qué camino siguió su buzo, ¿verdad? Que es el Coco Gallardo. Muy bien. Gracias, Pablo. Un abrazo grande. Vamos arriba. Que pase bien. Claro, lo que pasa es que suena extraño llamar a uno de los mejores jugadores del mundo para preguntarle si se acuerda de un buzo. Lo que garpa es anotas solamente y llamarlo para eso como 20 años después. Pero si queremos que el espacio sea eso, Diego tiene que responder sobre el buzo. No hay que escatimar en el buzo. Después sale la de la mesa mía si no aparece la de la mesa. Después sale la de la mesa tuya, ¿tá? Esta es bien fácil porque tengo el teléfono y todo el que no tiene. Ah, sabés que llamás directamente. Pero vos decís que, ¿imaginás dónde está esa mesa? Hasta hace 5 años sabía dónde estaba. Ah, está. Y bueno, no, pará, yo tengo una cosa pero que también va a ser de muy corto vuelo. Yo me compré el día que fui a ver Brasil-Argentina en Rivera por la Copa América. No, no, pero esa no la tengo yo. Fui con el enano delgado y cada uno se compró una remera del partido para que quedara como recuerdo. Y no sé por qué las dos remeras quedaron en la misma mochila, en la del enano. Y un buen día apareciste vos, 10 años después, con la remera puesta. Brasil 95. Y una remera de Alvarito de Miami también la usas vos. No, no, pero eso fue, eso es claro, pero eso es distinto porque acá hubo un tercero que llega a mí. Alvarito se la saqué directamente a él, digamos. Esa sigue en tu casa, la de Brasil. Y es probable. Yo no tiro nada, Mario, no tiro nada. Así que debe estar por ahí. Jorge, acá también hay. Mario, por ejemplo, propone para el espacio. Dice, Piñe, tenés que devolver el libro de Mafalda a una compañera de Licef. Sí, sí, lo perdí. ¡Pah! Sí, ya sé, terrible. Bueno, ya tuvimos rápida definición. Pero aparte era tremendo el libro de Mafalda. Bueno, no. El equino, el grande. ¿Sabés quién estaba también tratando de recuperar cosas perdidas? Que me enteré otra vez y por suerte lo vi. La biblioteca de la Universidad Católica del Uruguay. ¿Te llamaron por la biblioteca de Dios? Estaba buscando un libro que yo había sacado hacía un año. Y cuando me lo dieron era por 15 días, ¿no? Lo saqué para la tesis. Lo leí. No me lo leí en 15 días, pero lo leí en un mes, un mes y medio. Pero nunca lo devolví. Me entraron a llamar y ahora le pedí. Me dio vergüenza ir a devolverlo, ¿no? Un año después. Le pedí a una compañera de Telemundo que va a la Universidad Másico que lo devolviera. Y me dijo, está suspendido hasta abril de 2014. No puede sacar ningún libro. Es como si tuviera un doping positivo con efedrina, más o menos. Sí, pero no jugaras al fútbol. ¿Qué mierda iba a sacar? ¿Qué libro iba a sacar? Para mi tesis, papá. ¿Cuándo arranca la tesis? Ya retomé algunas cosas. Es que se cortaron las piernas y con eso... Dos años sabáticos. No, no, pero tengo los libros que necesito. Ya el año pasado saqué algunos. Y los otros, bueno, le buscaré la vuelta. Capaz que está mal que lo diga al aire. Le pediré a algún amigo que puede que lo saque a su nombre y me lo dé. Qué chanchada, Mariano. ¿Qué va a usar su nombre para vos? Ensuciado. Porque aparte... Padrito, si viene Mariano y te pide. No hay chance. Y si está enfermo, no lo va a devolver jamás. ¿Cómo no? Me olvidaré, pero quedará en casa. El libro estaba en casa muy bien cuidado. Me olvidé de ir a llevarlo. Y la sanción se la va a comer el otro. Claro. Porque decidió ante la vida. Bueno, pero yo prometo que no lo vuelvo a repetir. Creo que es más alta la sanción por no devolver un libro de la biblioteca que por plagiar, por ejemplo. Más o menos, ¿no? No creo que sí. Hasta abril de 2014 no puedo sacar un libro de la biblioteca. Sí puedo ir a agarrar un libro y leerlo ahí, ¿entendés? Claro, la otra es ir hasta ahí. No te mataron tanto. No, no. No estás prohibido. Mucho más duro. Bueno, es una sanción racional, ¿no? Obviamente. Si te prestan un libro aquí enseguida, si la devolvés a los 365... Si en realidad si te la pones a pensar, podría haber sido mucho peor. No son este tipo de cosas las que te indignan, Pablo. Estas son las cosas que pasan que... Que hacen que este país sea lo que... Atrasan el sistema. Claro. El sistema no puede contra gente como Mariano. Bueno, pará, un libro, loco. Sí, en un libro viejo, muy jovato. Muy jovato. Y bueno, es como un papelito. ¿Qué pasa si tiene un papel en la calle? No pasa nada. No, no es un papelito. Si todos se quedan con el libro en la casa un año, la biblioteca queda vacía, Mariano. Quiero pedirle colaboración a los oyentes de Segunda Pelota porque hoy los vamos a necesitar para el Mundial de Anécdotas. Hoy compiten oyentes del programa... Mañana, ¿no? No. ¿Hoy? ¿No es hoy? Jueves. Hoy es miércoles, Mariano. ¿Sabés que te está haciendo mal ese pantalón que tenés puesto? Que es como del 44. No, perdón, perdón. Me confundí. Hoy es miércoles. Hoy tenemos al invitado de la semana que es Santiago Bernahola. Pero ya le pido colaboración a los oyentes para mañana. Mañana, en el Mundial de Anécdotas, son historias de la nostalgia. Qué bueno. Y compiten solamente los oyentes. Salvo que alguno de ustedes tenga una linda para contar. Pero si no, compiten los oyentes. Bueno, Jorge, Pablo y yo ya competimos en una etapa de Segunda Pelota. ¿Vos no contaste nunca? No, yo tengo algunas buenas. Pero mañana la dejamos para la pelota. No, no, estoy en la audiencia. Claro, mañana la gracia es que compite la audiencia. Y la mejor anécdota, la ganadora de la etapa se lleva una invitación doble para la noche de la nostalgia. ¿Cómo va a estar eso? Que es este sábado, Jorge. Exactamente. El salón, en el salón, Los Robles del Latu. La entrada la podés comprar en cualquier local de Habitat. Es un combo para dos personas que incluyen dos whiskeys o tragos, dos cervezas y cuatro refugios. Qué bueno. Y a la hora del desayuno algo va a haber también. Presentan, Montevideo, Jorge. Todo lo que puedas imaginar. Facebook Gross. Este 24, si tomás, no manejes. Tomá la decisión correcta de Facebook Gross. Official Bacardi Big Apple. Libertad para tus sentidos. Ilsen. La noche es de los que salen. Pepsi. Viví ahora. Y financia OCA. La tarjeta de los uruguayos. Bueno, está. Que dejen los datos con teléfono. Atento, podemos ir buscando a Forlán, ¿eh? Sí, sí, sí. Y que dejen los datos con teléfono los oyentes para participar mañana de esta etapa de la nostalgia del Mundial de Anecdotes. Sí, estuvimos llamando a Diego Forlán, pero está con celular apagado. Evidentemente lo están entrenando porque juega el Inter mañana. Exacto. Mitad de semana ya. Yo, ¿no? Miércoles. Miércoles simplemente. Hoy es miércoles, en este miércoles. Estamos invitándolos a mitad de semana. Noticias. 21 de agosto. Bando Noticias. Hola, bienvenidos a Bebes en Mundo. Estas son las noticias del día. La oposición en Siria denunció que cientos de personas murieron a las afueras de Damasco por un ataque en el que dicen se usó armas químicas. Información que fue negada por el gobierno. Según el Observatorio Sirio de Derechos Humanos, con sede en Londres, murieron más de 200 personas, entre ellos decenas de niños. Las imágenes que vamos a ver son realmente fuertes. Los opositores sirios mostraron imágenes de cientos de muertos supuestamente por un ataque con gazarín. Del que acusan al gobierno de Bayar el Azar. La cifra de muertos varía desde el aterrador número de 1.300 que da la oposición a algo más de 200 que informa el Observatorio Sirio de Derechos Humanos, con sede en Londres. Noticias. Representantes del PIT-CNT y del Poder Ejecutivo vuelven a reunirse hoy para intentar que se destrabe el conflicto en la salud pública, después de que ayer, después del mediodía, el gobierno decretara la esencialidad de esos servicios. Declara esencial la totalidad de los servicios prestados en todo el país por la Administración de Servicios de Salud del Estado, incluyendo los servicios de limpieza, conserjería y otros que se efectúan bajo el control y dirección y responsabilidad de Asia. Espera a las próximas horas que se desaloje en los hospitales Vilar de Boa y de Ciudad del Plata. El ministro de Trabajo, Eduardo Orenta, advirtió que quien desacate la obligación de trabajar será sumariado y sancionado. Continúa con la ocupación en el Hospital Vilar de Boa, también en el Centro de Salud de Ciudad del Plata. Pero para hablar con este tema estamos con Pablo Cabrera. Pablo, ¿cuál es la situación en este momento? La situación en este momento es la ocupación. Nosotros nos hemos referido durante todos estos días que la única manera de desocupar el centro era específicamente a través de una mesa de diálogo con elementos concretos, cosa que no ha sucedido hasta el momento. La pregunta es, si se da la desocupación, ¿ustedes entran a una huelga general? Nosotros tenemos ya definido que en el mismo momento que se desocupen los centros comienza la huelga. ¿Eso qué implica para la población? Para la población significa que la atención va a ser estrictamente en urgencia, emergencia y lo que hace a los pacientes internados. Pablo Cabrera está haciendo un color similar, dice usted. Bueno, Cabrera está yendo para ahí, está yendo para ahí. Yo creo que quería que le haces ese color que le gusta a él, bueno, que llama la atención, pero bueno. Para él, esa es la estética que más le favorece, que más le gusta o que le gusta mostrar. ¿Pero no tiene amigos? Como que no le dije, pero nadie le dice nada. Y entonces, bueno, tenía que renovarse ahí un poco el platinado, capaz, y por eso... Bueno, si estaba en el Vilar de Boa, lo llamamos hoy. ¿Estaba en el Vilar de Boa? Sí, bueno, van a desalojar y después van a iniciar huelga. ¿Los locos no le dicen nada? Los locos dicen la verdad, ¿eh? Los locos dicen la verdad. Me dijo que hay que, hay que, hay que atajarlo a los locos ahí, porque le van a decir, le van a decir, le van a cabellando botiqui, le no sé qué, le van a empezar a decir ese tipo de cosas. La decisión del gobierno se adopta luego de que el Gremio de Trabajadores de la Salud Pública se va a hacer con retirar todos los funcionarios de los centros de salud ocupados en caso de... Al anunciarse por parte de los funcionarios que se iban a retirar, si el Ministerio del Interior procedía al desalojo, se iban a retirar todos los funcionarios abandonando los servicios, esta es precisamente la razón por la cual el gobierno se ve obligado a aplicar la sensibilidad de los servicios, porque no puede permitir que queden sin cobertura los servicios, por ejemplo, de las puertas de urgencia y emergencia de los distintos centros de salud pública. Doctor, doctor, ¿dónde pongo la ropa? Not, en la hora de las noticias. Noticias. ¿Sabes que siguen llegando mensajes elogiando tu rampa, no? Todos los días. Es impresionante, ¿no? A mí lo que me sorprende... A mí me sorprende, yo quiero agradecer, ¿no? Para el enfermo que todos los días haga tu mensaje. No me sorprende que te elogen las piernas porque tenés lindas piernas. Gracias, María. Me parece que estás fuerte, pero... Me sorprende que tanta gente conozca tus piernas cuando vos no las mostrás. Bueno, no hablemos de mi casa. ¿Dónde las mostrastras? Yo qué sé, no sé. Acá en la radio no sé. Cuánta gente le divina a la gloria y diga, porque yo a vos te conozco. ¡Cá! ¡Qué fuerte! Los grupos de los 80, las chochas de fredencia. ¡Ah! Bueno, bueno. Por favor, dicen, acá hay una propuesta que piden directamente y copinemos sobre tus chochas que están para mordisquear. ¡Bah! Claro, ¿viste? Ahora no empezás a llamar de save y todo eso. Yo no quiero ponernos a las cosas. Guambia, que varios dijeron que iban con intenciones de pispearte las chochas más que de defender el tren fantasma. Hay varios que se van a rimar con la gran costa. Voy a preguntar acá, mirándolos a los ojos. ¿Es tan grave lo de mis chochas? ¿No soy una mujer absolutamente normal? Todos me dicen que sí, ¿ve? ¿Quién es el que manda lo de las chochas? ¡Por Dios! No, pero no, no, no. ¿Qué es señora que está ahí mirando? Perdón, 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 yo creo que iban a dar las chochas como Vicente Rodríguez. No, bien, bien. La buena gamba. Claro, pero una vez que la gente se ve el timátil, la gente quizás se va a venir a ver a Mónica Farro. Soy una chiquina absolutamente normal que camina por la calle y nadie se avueltas. ¿Pero vos qué querés decir que Mónica Farro no es normal? No, pero la chocha de la Farro, será la chocha de la Farro. Una banda notable llamada ZZ Top en criollo, en español leída, que tiene un gran hit. Esta es una linda canción, pero el gran tema es Give Me All Your Loving, ¿no? Sí, exactamente. Muy bien. Antes de entrar a opinión, Fija López. Sí, ahí va, quiero hacer un pedido de ayuda porque hoy llegó un amigo de la familia Caceres-Kaunzinger a pedir colaboración para, perdón, llegó para pedir colaboración con Tadeo y me dio esta carta escrita por los padres de Tadeo. Dice, hace un mes Tadeo, nuestro hijo de 9 años, estaba jugando en el fondo de casa y un accidente puso en riesgo su vida. Luego de 3 operaciones craneanas, de alto riesgo y cuidados intensivos, pudo sobrevivir. Tiene una lesión en el tronco del cerebro que afecta su movilidad e inhibe su instinto de respiración. El caso obliga a una rehabilitación en el exterior y con los cuidados y tratamientos necesarios, Tadeo logrará respirar solo y recuperar sus movimientos. Para que vuelva a jugar, te estamos pidiendo que nos ayudes a darle lo que necesita y abrieron dos cuentas, una en el Brow y otra en el BBVA. La cuenta del Banco República es la 038-120-469. 038-120-469. Esta es una cuenta en dólares a nombre de Carolina, su mamá, Carolina Kautzinger. Y la cuenta en el BBVA es la 99-26-13-561, a nombre de Pedro Caceres, que es su papá. Y después, si no, puede colaborar en pesos en Habitab, ¿no? En la cuenta de Habitab 36-519, repito. Cuenta de Habitab 36-519 para Tadeo Caceres. Bueno, si alguien tiene ganas de colaborar y no puede anotar el número, esa información queda acá, ¿no? Queda acá por interno, obviamente. ¿Vamos a las propuestas? Vamos a opinión fija, si 262896269390 con el prefijo SP, segunda pelota arroba opcionofm.com y las redes sociales que ya están procesadas por acá también. Top 3 de mentiras piadosas y si las han usado, dice Lourdes. ¿Por qué duele el amor y uno se enamora de un hombre que tenía pareja y comparte con las dos? Ok. ¿Concitarlos por las redes? Es Segunda Pelota Radio, el Facebook, y arroba Segunda Radio, el Twitter. Llegar a una edad que te molesta casi cualquier cosa es porque estoy madurando o porque soy un gran rompepelotas. Aclaro, tengo 29 años. El día que te abras un Facebook tuyo, ¿cómo va a ser? ¿Va a ser Jorge Piñerúa seca o le vas a meter algo? Yo tengo un Facebook, pero que no es mío. No, no, por eso. El día que maneja a Alvarito Pinto, que está con el tema del siguiente. Va a ser Jorge Carlos, Jorge Piñerúa, El Piñe. Ese día no va a llegar. No va a llegar nunca. No, es una decisión que tengo absolutamente tomada. Cuando alguien se tira un gas en el bus, todos nos hacemos los desentendidos y buscamos un culpable para parecer inocentes. ¿Cuál sería la actitud del culpable, según ustedes? ¿Cuántas veces en la vida creen que un sindicalista menciona la palabra compañeros o compañero? En la vida. Sí, sí, en la vida. Y ¿sabes que estamos con sindicalistas? Te digo, la carrera de los sindicalistas, dicen. ¿Quién creen que sea la persona más querida del mundo y la más odiada y la más respetada? Del mundo, aparte, ¿no? Sí. ¿Por qué nos cachondean tanto las minas con acentos extranjeros y top 3 de acentos, idiomas cachondeantes? Si hubiese tenido lo máximo, como me pasó hoy con Guille Pelufo, se supone uno debe cruzar endiablada la calle y saludarlo, sacar una foto, pedirle que me firme en cualquier papelito y sacarme una foto con su firma, hablarle sobre su trabajo, decirle lo bueno que hace, lo que sigo en la banda, cómo me gusta su trabajo, pedirle que me dedique la primera canción en septiembre en el teatro de verano, darle un beso, sacarle otra foto y subirla en las redes sociales, o solo hacer que pasó que vi un gordito canoso con mate, dice. Y como una chica cualquiera, seguir caminando. Flor, no solo sos un par de hermosas chochas, sos una mujer hermosa. Tema libre, la despedida de soltera de Flor. Lo que estamos generando con mis chochas es algo que ya se me fue la mano. El otro día, cuando fui a ver Imprevisto Rock, pude confirmar por qué despertás algo en los oyentes. No seas malo, Mariano. Porque vos, si bien no las mostrás del todo, sugerís bastante, porque estás con un pantalón tipo de licra, bien apretado. Como de cuero, sí. Y una pollerita riboira. Entonces, eso sugiere más de lo que muestras. Mostrás algo, lo otro lo sugerís. Y bueno, a los pibes que te ven de abajo, hay una mujer tan alta, tan esbelta, dicen. ¡Ah, qué buenas gamas! ¿Tenés lo que te quiero decir? No, pero bueno, no importa. Te le gustó mucho. Si esto es una campaña de marketing, ¿alguna empresa de media me quiere auspiciar? ¡Vamos con ella! No, bien, bien, tiene buenas piernas. Y aparte tenés un físico que justamente ayuda a destacarlas, porque son piernas largas. ¡Ah, dale, dale! ¿Cómo te está? ¿Me está estudiando, eh? No, no, me está lagando. Está cargando ahí al costado del banco, Dardo Pérez. ¡Cuidado! No, por favor, respetemos un poco aquí. Vengo en el bus. Enfrente mí a un muchacho muy prolijo, de trajes, zapatos impecables, una media de un color negro y la otra de color azul con rombos. ¿Qué se hace? ¿Se le dice o no? ¿Qué opinan del descote de la veterinaria del programa de Omar Gutiérrez? Ya que el Estado plantea la futura reglamentación de ciertas drogas como la maruja, posiblemente a futuro la coca, la coca sarli, dice. Y ya que ustedes trabajan en medios de comunicación, ¿cuál es el porcentaje real de gente que trabaja en TV, que usa estupefacientes y en la radio también? Sean francos con sus opiniones, ya que es más que sabido por todo el mundo que muchas figuras de los medios claramente consumen. Resulta que un amigo de mi grupo de amigos tiene problemas de timba y hace meses me pidió prestado bastante dinero para justamente timbear. Obviamente lo perdió y no me ha pagado. También le pidió dinero a varios amigos más, pero menos cantidad y no le pagó a nadie, a ninguno le pagó. No tengo tanta confianza con él y necesito el dinero. ¿Cómo hago para pedírselo? Por las dudas, él ya está en tratamiento por su problema. Gracias, salute, dice este oyente. Tengo un jefe rata que en el Amigo Invisible del fin de año pasado siempre recibió o ha recibido buenos regalos, pero él regala porquerías y no respeta el mínimo que es de 150 pesos. Díganme un top 3 de regalos que yo le pueda hacer a él para que vea qué feo es recibir un regalo de mi amigo. Hay que ser rata para respetar el mínimo de 150 pesos. ¿Qué 150 pesos hoy por hoy sale? Nada, porque todo sale más de 150 pesos. ¿A qué carnaval irías a desfilar? Más laburo, pero no, encontrar algo para regalar, más o menos. Exacto. Si te dan a elegir un carnaval, ¿a cuál vas a desfilar? ¿Al de Melo o al de Fraile Muerto? ¿Aló? Hola. Hola. ¿Quién habla? Rodrigo, el viejo acá de la UTE. ¿Cómo te va? ¿Todo bien? Bien. Los escuchamos todos los días acá y bueno, acá. Vamos arriba. Hoy vamos a llamar y meter la propuesta. Gracias. Una diferencia clarísima. Estamos discutiendo. ¿Por qué el PUTO, para ver si es la palabra, y el PUTO son cosas totalmente distintas cuando las aplicamos con la gente? ¿Se entiende perfectamente? Ah, claro. Nada que ver significa cuando le dio PUTO a un hombre, cuando le dio PUTO a una mujer. Totalmente distinto. Perfecto. ¿Por qué la diferencia? Ahí va. Gracias. Saludos a toda la barra de la UTE. Hasta luego. Gracias. Mirá esta qué compleja es. Marcelo le escribe. Queridos conductores, tenemos una compañera, una compañera de oficina, que huele mal. No importa la parte del cuerpo acá, él es más específico y da detalles, pero huele mal. ¿Cómo debemos decirle sin quedar mal con ella? ¿Qué tenemos que hacer, además de contratar a un psiquiatra grupal, para que en los almuerzos de la oficina, de yo y tres compañeras más, dejemos de hablar de las decisiones, la vida y todo lo que tiene que ver con Mariano, dice? Ah, qué fuerte. Eso es tema de conversación en una oficina. ¿Estamos enfermas? ¿Somos chumas? ¿O le deberíamos mandar a Mariano todas las soluciones que le hemos encontrado a estos temas? Ojo, te puedo decir, Mariano. Bárbaro me vendría. O capaz que la visita de Mariano a la oficina sería la mejor medicina. Son cuatro compañeritos. Si pudieran controlar su físico naturalmente, con un deseo mágico y nada de cirugía ni drogas, ¿qué tipo de cuerpo les gustaría tener? ¿Qué nos cambiamos más, las medias o los calzoncillos? ¿Quién gana en una carrera de 1950 metros entre Usain Bolt y el británico que gana siempre los 4000 metros? Claro, es la mitad de eso, ¿no? ¿Quiénes creen que son más influenciables alcoholizados, los hombres o las mujeres? Es decir, ¿a quién es más fácil de convencer que haga algo que definitivamente no haría, perdón, estando sobrio? A ver, Romulo, que tan veloz estás para ver si casas esta. Dice, ¿en qué se fue pensando él cuando la dejó a ella sola frente al mar bajo el cielo azul de Puerto Montt? ¿Estamos hablando de la canción de los iracundos? Claro, claro. Cantaron y cantaron ayer los briscotes. Sí, sí. ¿Cómo bien la frase? ¿En qué se fue pensando él cuando la dejó a ella sola frente al mar bajo el cielo azul de Puerto Montt? Es el que pensaba cuando se iba. ¿Te acordás que nos contaron que no conocían Puerto Montt? No conocían. No tenía ni idea cómo era Puerto Montt. Hay un monumento hoy ahí, pero el que la escribió nunca había ido. Muchachos, mi propuesta es la siguiente, dice este oyente. ¿Nunca les pasó conocer la voz de una chica o un chico antes de conocerlo o conocerla personalmente y automáticamente enamorarse de esa voz? Y luego de verla en persona confirmar ese enamoramiento, me pasó con la voz de Florencia Infante. Bueno, te juro. Te tocó hoy, ¿eh? Saludos. Cuando un periodista dice que los 3 millones de uruguayos pensamos que está bien que muera un delincuente, ¿lo hace porque realmente así lo cree? ¿Lo hace para generar polémica? ¿O por qué lo hace? Pregunta. ¿Por qué las mujeres no se pueden pintar las pestañas con la boca cerrada? ¿Y por qué cuando en el coche no vemos algo apagamos la radio? Si tuvieran que elegir un trabajo por solamente un día, ¿cuál les gustaría hacer? ¿La libertad de prensa o la prensa ética como tema libre? ¿Alguien quiere atender una llamada? Sí, yo atiendo. Hola. Hola. Hola, buenas tardes. ¿Quién habla? Guillermo. ¿Cómo andas, Guille? Bien. Primero les quería proponer algo. Te lo dije otra vez en el móvil del Tren Fantasma. Ah, sí. A ver si Jorge y Pablo están de acuerdo conmigo. Cuando salió el tema de Mariano López del pelo, de cómo lo venía acomodando con lo poco que quedaba, él decía que no se lo cortaba para no caer pelado un día al noticiero. Que quedaba medio violento un día para el otro. Y ahora que no está el noticiero, ¿qué pasa? Se viene la pelada, va, va. O sea, yo para mí, por respeto a los peloteros, ahí tienen que jugar. No sé, rapaz. Yo creo que aparte lo podríamos hacer acá. En verano, en verano, en diciembre. Y ojo ahí que la pelada ahí... Para la fiesta de fin de año, sí se hace. ¿Fiesta de fin de año con la pelada de fin de año? No, pará, y ahora otra. Estoy todavía, sí. Sí, sí, está. No, la que yo he tirado otra vez también, a ver si la eligen hoy, es la característica de una persona con el síndrome de Peter Pan. Perfecto, acá tengo en el frente, así que va a ser fácil. Ah, muy fácil. ¿Sabés cómo? Me duele un poco porque ha generado con tus gotitas de así. Y más una imagen sobre mí que es totalmente alejada de lo que es mi realidad. Pero papá, la producción de Bien Despiertos no estaba equivocada aquellas veces, ¿eh? Eso fue hace mucho, ¿sabes? Sí. Cuando me invitó a hablar del síndrome de Peter Pan. Fue de las dos veces que me invitaron a ganar. A vos y a Gonzalo Camarota. Esa y cuando me invitaron a hacer de ficha... En el ajedrez gigante. En el ajedrez gigante. ¿Y yo qué tengo que hacer? No, vos sos ficha. Si te mueven, te mueven y si no te quedás parado ahí. Qué respeto que tienen por mí. Pero si te invitan ahora, ¿vas, Jorge? ¿A hacer de ficha? No, a algo. Claro, pero depende del programa. No creo que me inviten, igual. ¿No? Muchachos, apelo a vuestra encomiable opinión. Me echaron de la empresa en Puerto Rico. Motivo único por el que estoy acá. Tengo unos mangos buenos para cobrar y me ofrecen la mudanza a Uruguay. Y una Toyota RAV4 para llevar. Opinión. ¿Qué hago? Agarro y me pelo como ratón podrido a encarar algo en Uruguay. Me aguanto acá bajo riesgo de comerme la guita si no consigo nada. Mi hija se queda en la universidad, en la U de acá, dice, en la universidad de acá. Estoy tirando a todo lo que se mueve. Aparte no es un chiquilín, porque si tiene una hija en la universidad no es ningún botija. Pero acá tiene trabajo, tendría trabajo. Sí. No, no, acá viene a buscar. Ah, y allá tiene. Allá tiene la guita que cobra y la Toyota. No sé si tiene trabajo ya. No, capaz que tiene una especie de expresión. Le da con Malo. ¿Cuánto que es a Malo? A ver, a ver. No, no, no. No, no, esa risa con... Está muy bien, dice. ¿Qué? Me quiero cortar la tira. ¿Cómo hace un hornero que se come a flor? Dios mío. Nunca había escuchado la comparación con la tira de asado. No. Ah, yo la he escuchado. Ayer o antes de ayer salió un artículo en el país. Dice que somos el país más caro y el de mejores sueldos. Con 377 dólares. El tema sería, el periodista que escribe esto, ¿es burro o realmente cree que alguien vive con ese dinero o le importa tres pepinos por una cualquier cosa? Excelente. Bueno, tu novia te pide un tiempo, perdón, y al mes te llama para volver. ¿Lo hizo para salir con otro tipo? Pregunta de cachete. Si tuvieran que elegir candidatos que suplanten a los brisconti, ¿quiénes serían? Con mi barra de amigos, todos casados, con hijos, cumplimos 40 en dos años y queremos hacer un viaje todos como cuando teníamos 20. ¿A dónde ir? Lugar con joda y playa. Podemos meter un Caribe o Miami, incluso Europa. Algo de Brasil para hacerlo más económico, por el pasaje, no más económico, ¿no? Porque un balneario de Brasil te sale cuanto a vida, te sale lo mismo que ir a Europa, ¿no? Comenten, por favor. Esta semanita de la nostalgia, cosas que hacían antes y ya no recuerdan, como por ejemplo, calentar la comida sin el microondas o ubicar a alguien sin celular. Antinostalgia, ¿es una truchada o qué es? Hola. Hola, ¿cómo andan? Muy bien. Muy bien. ¿Qué dice Piñe? ¿Todo tranquilo? Por ahora. Habla el mellizo, Piñe, habla el mellizo. Adelante, mellizo. Está más allá que mi padre, ya te lo dije. Qué grande, mellizo. Lo vuelvo a repetir, no me canso. Muchas gracias. Adriano, vamos arriba nosotros, ¿eh? Sos un bichicome más. ¿Por qué? Flor. ¿Sí? ¿Tenés unas patas que me agarra? Ah, pero pará, ¿por qué un bichicome más, mellizo? Porque quedaste tirado, papá. Vos no podés quedar tirado con la pinta que tenés, muchachos. Ah, porque quedé con un laburo menos, así. Sí, claro. Bueno, pero tengo la radio. Y la radio no te da nada. ¿Cómo no? Pará, mellizo, pará. Nada no, da muy poco. A mí me da mucho, así que yo me quiero quedar acá, Pablo. Me da mucha felicidad la radio y dinero, aparte, ¿no? Vamos arriba, vamos arriba a nosotros. Ahora, la opinión es esta. Como siempre, vuelvo a insistir con los culos rotos. Quiero que un día opinen de los culos rotos. Y otra. Es muy fácil para mí porque tengo uno enfrente. Por eso mismo, bueno, ahí tenés. Te voy a coger mal por las dudas. Ahí tenés. Y la otra, si caemos en cana, ¿no? Tenemos que, piñe, te mandás un y caes en cana. Entonces, ¿qué pasa? Sabés que a la larga vas a marchar con los muchachos. Y según lo que dicen, sí, es probable, ¿no? Depende del centro de reclusión, ¿verdad? No, bueno, puede ser, no sé. Claro, yo creo, no, a ver, si tenés la suerte de que te mantengan en la cárcel central todo el tiempo, ahí no marchás. Preguntá de los peiranos. Eso debe estar sanito. ¿Qué es la ley de los peiranos? No, y después estuvieron en la tablada. Los peiranos también. Claro, estuvieron en la tablada. Estuvieron en libertad un tiempo. Estuvieron en libertad un mameluco naranja unos días. Eso fue para la tribuna también. No importa. Los calzas. A mí no me tocaba. El mío es incocable. Tomá, tengo plata para bancarlo. ¿Entendés? Ejemplo. Entonces, claro, digo, vos sabés que a la larga te va a tocar. Entonces, qué sé, sabés que antes viene una paliza. Porque digo, vos te vas a poner perro. A mí no me toque. Antes viene una paliza. ¿Qué haces? ¿Te ligás la paliza o abrí los panes de una? ¡Ay, qué duro! Gracias. Antes venía tan lindo. Si sabés que a la larga te va a pasar, ¿no? Venía muy poético, ¿no? Tema libre, los contactos visuales. ¿Cómo sobrellevar una ruptura amorosa reciente con alguien que creés que hay chances de volver? Buscar a esa persona, esperar. Tema libre, la murga. ZZ Top tiene miles de temas buenos. Top 3 de bandas excelentes que pasan poco en radio. ¿Por qué no se puede tener más de una pareja? Puede pasar que me gusten distintas cosas de distintas personas, dice alguien. Los arreglos y cortes en las calles en horas pico y las podas de árboles opinen del por qué no se hace en los fines de semana o si no en otro horario. Atención, tengo un tipo de sangre ORH. Ya como deben saber, se le nombra sangre universal porque le puedo donar a cualquiera. Pero a mí solo me sirve mi tipo de sangre. Me enteré que tengo ese tipo de sangre a los 19, únicamente porque me internaron. Si en un accidente grave me tienen que intervenir de urgencia, si me colocan otro tipo de sangre, me pasan para el otro lado. O sea que grave, de urgencia, le ponen otra sangre, marcha, ¿no? Yo estoy pensando seriamente en hacerme un tatuaje, diciéndolo, pero me lo imagino como un sello que me categoría como un ser especial. Y no quiero. Pero se tiene que saber en alguna emergencia. Mi propuesta es que al lado del número de la cédula, a todos nos coloquen el tipo de sangre que tenemos. Está muy bien, ¿eh? ¿Qué les parece, no? Bien, bien. El hijo de Rubén Boyer que aparece en el reclame de TCC, para mí es el hijo real y el padre lo obligó a hacerlo. Y otro pregunta, ¿cuántos ricarditos se comieron en la vida? Vamos a hacer un paréntesis nomás para evacuar una duda de una oyente que dice así. Muchachos, tengo esta duda. La noche de la nostalgia en el LATU, ¿a qué hora comienza y a qué hora termina? Les agradezco la información ya que quiero contratar un remis para ir y para volver. A ver, a las 12, el baile empieza a la 1 y la fiesta termina a 6 y media, 7. Exacto. Pero desde las 10 va a haber previa. ¿A las 10 se abre ya? No sé si ya se puede entrar a las 10, pero desde las 10 vamos a estar transmitiendo la previa. Igual esta chica... No, pero creo que es la radio eso, ¿no? Sí, sí, sí. ¿A las 12 se abre? Acá abrían a las 12. Digo, ella se quiere ir cara hasta el final, pero mirá querida que si te aburrís o te cansaste podés ir antes también. Está permitido retirarse. No, pero está buenísimo. El año pasado iban avanzando las horas y cada vez aquello se ponía mejor. No, yo igual el otro año me quedé hasta el final, creo que la cerré en 2011. Cuando jugó Julio Laché. Pero el año pasado me fui bastante temprano, 3 y media, 4 por ahí. Yo el año pasado se fue Kiko y yo me quedé con Pablo Fabregat y el señor Rafael Cotero. Nos volvimos juntos. Jorge, veo que el polilla Jorge nos manda así. Lo estás jugando en todos lados. Lo he ido por todos lados. En los hombros también. Es vergonzoso eso. No te está alcanzando. Se ve que hoy no tenés ninguna reunión ni nada después. Nada. Tranquilísimo. Mi propuesta es que se... Ah, perdón. Dice... ¿Cuáles son los tres mejores carritos de hamburguesas de Montevideo? ¿Cómo lo ven a Uruguay en el premundial? Jueguen Selan. En el de básquetbol, ¿verdad? Seguro. Empecé al 30. Tengo una distribución hace casi tres meses. Me va bien, pero es muy cansador. Muchas higas y vueltas todo el día arriba del auto. Tengo ganas de poner un negocio en el cual no tenga que moverme tanto. ¿Qué hago? No me molestaría trabajar más horas. ¿Por cuánto creen que sus compañeros alquilarían por una noche a sus parejas? ¿Hola? Ah, sí. Hola. Hola. No, miren esto. Cecilia escribe este mensaje y dice así. Hace un par de años estoy soltera, pero ya quiero volver al ruedo. Quiero consejos prácticos para conseguir novio con 28 años. Ella tiene 28. Sí, señor. Claro, es una edad difícil porque... Quiere plantar bandera. Ah, no es tan difícil. No, no, no. Pero no por la edad, sino porque los candidatos me parece que si a esa edad ya no están casados, me parece que refiere más a la edad del círculo que ella te debe tener alrededor. Está, pero en realidad hay edades más complicadas para quedar solteras. Sí, pero en 28 sos una piba. El 28 está divina. Calzate la ropa de salir y fuera. ¿Sabés qué? Esto lo hemos hablado varias veces. A los 30 hay un reparto de vuelta. Hay como un poquito más, capaz. Ahí arranca todo de vuelta. Empiezan las divorciadas o las divorciadas. Hay un recambio. Sí, sí. Las personas que fracasan, ¿no? Las que apuestan al amor para toda la vida como Pablo, siguen a ver. Ah, esa edad va a terminar solo y tal. Sí. No sé. ¿Cómo se debería llamar el canal de televisión de Océano si sale? ¿Tiene que ser Océano TV y Chau o algo más o algo diferente? ¿Qué más, Che? ¿Hasta cuándo podemos calificar música como nostalgia? ¿Desde qué edad se puede salir siendo coherente con la consigna de la nostalgia? Si ustedes fueran DT, el campeonato uruguayo, ¿no mandarían al golero a cabecear en cada partido que en la hora van perdiendo por un gol? Y este, como tema libre, los palazos del Tibaldo en su show a Mariano López. No seas culo roto y no te hagas elegir. Fuerte, ¿eh? Fuerte. Es que Mariano no sabe nada, yo le conté siempre eso. Mirá esto, ¿no? Es más, quiero ir a verlo porque estoy seguro que me daría mucha gracia. Ah, este jueves voy. Mañana. Perfecto. Mañana concurro a ver al Tibaldo. Acá hay un mensaje que dice, vivo en Suiza, gano bien, mi mujer también, tengo hijos. ¿Pero qué hago? ¿Vuelvo a Uruguay? ¿Será que estás con la dudosa? Le va bárbaro allá, pero siempre tiene en la cabeza el retorno. Pero allá está todo bárbaro. Es que yo, es muy difícil para ver, hay distintas personalidades. Para mí vivir en el exterior sería terrible, estaría extrañando permanentemente a veces. Ahí dice, gano muy bien y mi mujer también. Mis hijos tienen el futuro asegurado. ¿Qué hago? ¿Vuelvo? Los muchachos de las ambulancias de La Universal nos mandan saludos, simplemente eso. Jorge, así que un beso a Jorge y a todos los muchachos de las ambulancias. Bueno, ¿cómo están? ¿Pronto? Sí, sí. Sí, ahí estamos. Miren lo que estoy preparando. Ay, Pablito, no me digas. Al fin se me dio porque el culo yo no estaba. ¿El Gran Manzana estás preparando? Sí, señor. El Big Apple porque se pone el estudio a tono y la nostalgia le vamos a dar también porque tenemos ahí el Bacardí Big Apple. Y vamos a liberar los sentidos con el nuevo Bacardí Big Apple se prepara con mucho hielo, como trajo Rómulo, un 40% de Big Apple y un 60% de limón. Se toma ahí, mezclas un poco, le das una sacudida al vaso y tenés ahí un nuevo compañero para la noche. El Bacardí Big Apple, libertad para tus sentidos. Esto hay que apreciarlo siempre con moderación. Es muy bueno el Bacardí y va a estar ahí firme en la noche de la nostalgia este sábado. ¿Cómo va a estar este sábado, eh? La vamos a pasar muy bien. Quedan algunas todavía. Me comenta Piuseli que estaría quedando un 25% del total de las localidades. ¿Y estamos a cuántos días? Y hoy es miércoles. Yo me llevé una gran sorpresa el año pasado. No, tres días. Yo nunca había ido y bueno, como ahora trabajo aquí en la radio, fui el año pasado y me llevé una gran sorpresa porque yo me imaginaba que era otra cosa. Bailé muchísima más música de la que yo conocía, de la que yo no imaginaba. Bueno, claro, vos pensaste que era de oldie. Claro, tengo un recuerdo en la pista de estar desfilando con Pablo del Pesar con temas de Vilma Palma. Porque, claro, nostalgia es tema de cumple de 10 años. Claro. Es más, este año entran canciones... ¿De La Vela? No, de La Vela ya entran hace años. Entran canciones del tercer disco de La Vela, capaz, o del segundo. Muy bueno, así que los que no se han decidido, háganlo. Este año entra, por ejemplo, Frijolero de Molotov, que es del año 2003, Frijolero. Este año entra Western de Ataque 77, que es del año 2003 aproximadamente. Capaz que pedirle un mambrú al pelo es exigirle mucho, ¿no? No, mambrú no. ¿No lo da? No. Para más yo, para más yo. Este año entran canciones de Las Buenas de Catupecu Machu, por ejemplo. ¿Con qué vamos ahora? ¿Con las opiniones? Sí, sí. Adelante. Ahí voy yo. Tienen un jefe rata que siempre para el regalo del amigo invisible a fin de año se pone un tope de dinero, pero no respeta a esta persona el mínimo, que es 150 pesos. Entonces, este oyente necesita saber un top 3 de regalos que se le puedan hacer a esta persona para que vea qué feo que es recibir un regalo de mierda. Top 3 de regalos de mierda. Están re quemados todos ahí. Claro. Y bueno, pero si siempre hay uno que se cree más vivo y hace un regalo más barato. Pasa que ya al haberle puesto ese adjetivo a los regalos no podemos dar marca. Yo ya iba a dar una marca. No, no. Bueno, saquemos el... Saquemos porque... Claro, pero es una lástima, ¿no? Es una lástima. Una pena. Y va a dar la marca de una lapicera muy barata, pero no tiene sentido. Casi todas las lapiceras, todas las marcas tienen modelos de lapicera muy baratos. Si cualquiera de las lapiceras con capuchito azul, digamos, que son las más simples, ese puede ser un buen regalo. Una de esas. Una de mucho peso. Una, una. Toma, abrí el coche de la lapicera. Y perdón, y si de repente tiene como esta que tenemos en la mano, tipo el país que evidentemente te regalaron en otro lado, ¿no? O de un hotel, ¿viste? De brazo y tiro. De machandising. Claro. Ahí va, tipo, el regalo es como la que nos regalaron después de unos días que estaban preciosas de océanos. De océanos. Claro. Claro. ¿Sabes qué le regalaría? Que es una porquería como regalo y debe salir 120 mangos más o menos. Un coso, este... ¿Cómo se llama? Ah. Cuando le vas a cargar nafta al auto, tanque lleno, que te dicen, le pones este... Ah, aditivo. Aditivo. Un aditivo. Pues el aditivo vale... No, 100 pesos. No, 100 pesos. Pero claro, está en chuminga como regalo. Para esa instancia. Claro, porque no es un regalo. No, un aditivo. Ahí está el coso de cualquiera de las marcas. Sí, o un calco para el auto de mierda, que no tenga mucho sentido. La cacamoleada es una empresa, que es... Un calco de océanos. ¿Sabes que nunca le pongo aditivo al auto? Viste que a veces te dicen, tanque lleno, si me llenan el tanque y lo tengo vacío, y ahí te dicen. ¿Aditivos? ¿Tienes algún aditivo? Porque dicen que es bueno metérselo cuando el tanque está casi vacío. Sí. Jamás le pongo aditivo. Yo no, porque no sé en realidad. No lo estoy tratando nada bien, ¿no? Si no le pongo. Yo le pensé en un laxante. Si por ejemplo tiene auto, le regalo una cuponera de boletos de óbligo, pero no sé cómo se pueden sacar con el sistema nuevo de transporte metropolitano. No, después otra que puede ser... Un perfumador para el auto puede ser. Una bolsita esa de perfumador. Sí, o la otra puede ser algo que no tenga nada que ver con la onda de él. Por ejemplo, si es el gerente de un banco, por ejemplo, tipo que anda trajeado, y regalarle una pulserita de esas de lana que hacen los soñantes de roja, amarilla y verde, por ejemplo. Yo la regalaría. Una loca, ¿le agarres esto? ¿Qué carajo? Un regalo artesano está bien. Claro, o si no hubiera una cuerdita esa, ¿te acordás cuando éramos chicos que había como una barrita como de oro chiquita que decía el nombre? Sí, sí. Con el nombre de él, por ejemplo. Sí. O con tú, bueno, no puedo decirlo. Si es una persona de derecha, le regalo una remera al Che Guevara. Ahí va, una oña con la estrella. O un set de tipo un alfajor que es el mercado barato. La contra el tipo. Lo que le moleste capaz. Un alfajor barato de estos que venden en todos los kioscos y dos sachets de café para hacer, como para que tenga un desayuno. Tema 2, ZZ top, tiene miles de temas buenos. Top 3, top 3 no, digamos, bandas excelentes que se pasan poco en la radio. ¿En esta? No, en el medio radio. En general, bandas excelentes. Excelentes. O artistas, ponele, ¿no? Ahí pasan infinidad. Claro, yo vieja historia lo pasaría mucho. Ya no está más la banda como tal, pero es una banda que me gusta mucho y no se pasa tanto ahora. Pasa es que hay épocas. Por ejemplo. No, lo que pasa es que las radios son tantas y es tan variable que es difícil de generalizar. Yo te voy a mencionar a una que sonó muchísimo y que ahora no suena tanto, pero por el simple hecho de que no han sacado canciones nuevas porque se disolvieron, que es La Trampa. Es una banda excelente que yo la sé. Trampa suena, Trampa. Claro, pero suena mucho menos ahora, mucho. Pero a ver, internacional. Yo no escucho mucho los Beatles, pero tampoco escucho. Por eso te digo, veo a radio que los pasa seguido, supongo. Sí, para mí hay un estilo musical que puede ser el de Frank Zappa, Tom Waits o Leonard Cohen. Una música media oscura que no es muy radiable, por lo cual se pasa muy poco. Johnny Cash no se pasa tanto. No, música country no. No se pasa mucho sui generi que se debería pasar más. ¿Y sabés qué no se pasa mucho? Por ejemplo, que a mí me encanta Leiaun Urbana, una banda brasileña emblemática, que claro, también hace muchos años que no sacaron un tema nuevo porque se murió Renato Russo y se disolvieron. No se pasa poco de Clericó con cola. Que se disolvió también, ¿verdad? No, se disolvió porque dejó de existir su lido. Falleció, es verdad. No, pero pará, ya había desaparecido la banda mucho antes. Sí, pero el año pasado murió esa cola. Sí, yo me acuerdo de la conversación, falleció, ¿se acuerdan? Lo nombramos acá. Claro, quejarse de que no pasan más Clericó con cola es como quejarse de que no emiten más canciones de la sonora de Bruno Alberto, ¿verdad? No, creo que la sonora de Bruno Alberto era mucho más fuerte que Clericó con cola. ¿Tanto más fuerte? Sí. Y que como en cola, recuerdo solamente la canción, que no me acuerdo cómo era. Bien, bien, buena tu TV. Bien, bien, buena tu TV. Parece una botella de coca. Tema número 3. Gustavo Olivieri se llamaba el cantante de Clericó con cola. Gustavo Clericó se llamaba. Que en paz descanse. Tema número 3. Top 3 de acentos o idiomas cachondeantes. Bueno, sin lugar a dudas en el número 1 están las gallegas, me parece, ¿no? Sí, no sé si en el número 1, pero España entra en ese top 3, seguro. Después, yo en el podio meto a Colombia. El tonito de las colombianas es matador. Sí, sé que pasaste muy bien en ese día. Pasé muy bien en ese día. Conociste gente, ¿no? No, sí, obvio, conocí gente, pero aparte, ya te insisto, fue la única vez en mi vida que estuve solo durante casi todo el viaje y eso te obliga a conocer gente, ¿entendés? Más joven, aparte, un lugar donde da para conocer ciudades con gente, con chicas muy simpáticas y eso. Mucho caro de la parte. El tonito es una maravilla porque ahí, en ese viaje, aprendí de memoria el tono de los colombianos. Entonces, me volví a Uruguay y cuando escucho hablar a alguien de Colombia, yo estaba, vos sos colombiana, vos sos colombiana, ¿sabés dónde está lleno de colombianos laburando? En Buenos Aires. Vas a los bares o a las tiendas, está lleno de jóvenes colombianos. Ese tonito es muy cachondeante. Y después el otro, yo creo que voy para Francia. El tonito de la francesa es tremendo. El francés, ¿qué debe ser? El idioma más sensual. No, no. Bueno, claro, lo que pasa es que yo como mujer tengo otra percepción. Yo pondría a los brasileros sin lugar a dudas. Sí, la brasilera puede andar. La brasilera está, la gallega está y la italiana está. La brasilera, Italia, lo estoy escribiendo mejor. Yo voy a poner, ¿sabés a quién? A los cordobeses. Me pueden. El tonito cordobés me mata. Yo, Brasil, portugués, italiano y las españolas, ¿no? Yo, Colombia primero, España segundo, Francia tercero. Elijo los dos, al final, terminan siendo mis dos idiomas con los dialectos. El italiano y el portugués de la brasilera. ¿Y el otro? No, italiano y portugués. Son tres, top tres. Ah, tres. Por eso todos dijimos tres. El francés no me gusta el idioma, aunque es sensual. Sí, está bien eso. Elijo a la española. Yo digo Brasil, cordobés y el último en los brazos. Se da que un recuerdo de algún cordobese. Ay, ay, ay. ¡Ah! ¡Bucará! ¡Del pasado! Lógico, lógico. Claro, ahora ya no. Ya, 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 qué feo. Sí, me sonrojé un poco. Si, me da alguien para adentro. Vamos con otro tema. ¿Eh? ¿Qué dijiste? ¿Qué? ¿Hace qué padre? ¿Hace cuarto tema? ¿Dijiste padre? No, no, no. Por favor. El carro a la cuneza. ¿Cuánta emoción era que te has liberado de esas corazas? Siempre fui libre en ese sentido. Están las que vos. ¿A vos te parece que me guardé cosas? No. Muy, varias te has guardado. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué pide yo mal en la vida anterior para estar ahora? ¿Por qué? Cuando alguien se tira un gas en el bus, todos nos miramos, hacemos entendidos como buscar el culpable. ¿Cuál es la actitud que debe tener uno si es el que se tiró el gas, verdad? Yo creo que el que se... No, no, perdón, 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 perdón. ¿Cuándo te das cuenta cuál es el culpable es la propuesta? ¿Estás en nombre? Yo no sé si a ustedes dos les quitan la escatología, ya ni vienen al programa, ¿no? Es como que se escalonan para decir... ¿Vos por qué no estás en nombre vos, Mariano? Esto es la vida. No, no, no. Es porque a Jorge y a Pablo les encanta la escatología y la inmundicia. Bueno, pero cuente y nos tiramos. No, pero cuando no sos vos, sos vos. ¿Es uno o el otro que elige un tema? Bueno, en ese estilo. Yo te voy a decir la respuesta. El que se pone más nervioso es el que se lo tiró. El que más busca un culpable es el que se lo tiró. Cuanto más culpable busca... El que más mueve los ojitos. Claro, el que más revolve la cabeza para encontrar el culpable, ese es el que se lo tiró. O el que ves que se acomoda en el asiento como diciendo que le quedó algo... Para mí, ¿sabes cuál es? Es que cuando vos lo sentís, ya hay que ver quién se fue unos segundos antes del lugar derecho. Para mí es otra la actitud. O sea, vos viste que hay uno que se arrancó como para el fondo ahí. Y al ratito le decís, saquélo, le saco bien. Es el que empieza a hacer algo. El que agarra el celular para revisar mensaje o para mandar mensaje o algo para leer, ese es el que se lo tiró. El que busca como... El que se hace el distraído. Sí, como que está en otra. Está haciendo otra cosa, no me interesa este bondi. No siento el olor. No me interesa interactuar con nadie. No siento el olor, yo estoy leyendo, estoy en la mía. Como hace Mariano acá, que empieza los gritos. Ah, piño, piño, ah, qué pato. Se me salen los gritos por el pasillo como para increparme. Sos tan... Me haces calentar tanto porque no sos mala persona, sos pésima persona. Qué fuerte. Todo lo que haces vos se lo tirás a los compañeros. Ah, no, por favor, no se empiezan a tirar. Se tira el pedo sacado cuando ya estoy yo en el... No, no, por favor, no vas. Vos sos el menor, ya me di cuenta de todo. Ya Jorge dijo en los momentos y me estoy dando cuenta de todos los momentos. Es él, el inmundo. Es hasta por un tema de alimentación, no lo que come. ¿Qué tiene que ver? ¿Qué salió? ¿Viste que el que va tres veces de cuerpo por día es él? Sí, imagina que el que se tiene. Justamente, voy al baño para no ser... No, por favor. No me quieran meterme en el mundo. No, Mariano, no vas a ver qué. Es terrible. Es tan falso. Qué falso. Es el que mueve la cabeza del hombre. Es el que mueve la cabeza del hombre. Es el que busca el problema. ¿Querés llevar a tu vida asquerosa? No voy a ir de la mano con vos. Qué fuerte. Hablando de distraer, capaz que vos, Florencia, lo viste, ayer me mostró, Betancur me mostró un video maravilloso sobre el tema este en el perro. Dos perros, llega el dueño en la casa y ve una bolsa de tipo galletitas, comida, con la boquita del perro marcada. No, no lo vi. Y había dos ropes. Es genial, el video es genial. Se acerca uno y están los perros viejos, ¿no? Tipo labradores. Uno lo va encargar, como si sos vos, en inglés, porque es yankee, ¿no? Sí. Y el perro lo mira así, tranquilo, como diciendo, yo no, viste, diciendo, me la banco, no soy el que hizo eso. Y el otro perro, el dueño gira con la cámara y el otro perro está sentado, moviendo la cola, al coso, como diciendo, la cagué, y le marcaba la boca, es brillante, como los dos perros manifiestan cuál hizo qué y el otro no. Ahí, en ese caso, el perro queda regalado porque no sabe mentir. Claro, y lo empieza a apretar, como que agacha la cabeza y no lo mira, no se anima a mirar al dueño, diciendo, no soy yo, a mí baja el hocico, después se termina yendo cuando empieza a, me, 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 disappoint, me dice el yankee, es brillante. No, y hay uno que vi también el otro día, un perro andando en skate, ¿me lo vieron? ¿En qué? ¿Andando en qué? Skate, ¿no? Ah, skate, skate. Perdón, esta chiquilina que estaba por... No, porque dijiste skate. No, skate, skate, no se dice skate. Sí, sí, sí. Skate. Y el perro anda y hace, pero las cosas estas, ¿eh? Gira. Sí, 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 lo vi, lo vi. No es igual. No es igual. Bueno, pero... Chiquilines, perdón, Jorge, con esto que se viene el Mundial de Brasil, ¿eh? Estábamos hablando de Foba el día y no me acuerdo quién fue. Dice que se reservaron entradas, o sea, o sea, hubo gente que se tiró la cabeza y compraron y otros más. ¿Cuál fue el mejor equipo de la historia? Algunos tiraron el Uruguay del 50 al Maracaná. ¿Qué selección les parece que puede ser? El Brasil del 70. Selección tiene que ser. Ahora, hoy te pregunto por el año. El Brasil del 70, Pelé, Riveliño, Carlos Alberto, Jair Icinho y ahí nada más. El Barcelona del año pasado. El de Hungría de Feren Puskas, que fue el que cortó la racha celeste. Mucha gente también la manifiesta. Pero bueno, el que le gusta el fútbol, la atención. El de Polonia de Lato. ¿Cómo no? Eso es 74, 78, ¿no? Lubrax y Peugeot presentan la promo El Mejor Equipo. Hacé tu cambio de aceite Lubrax en tu centro oficial Peugeot y llévate un práctico pendrive, llavero, y participás también del sorteo de un combo técnico, que es un iPad y un iPhone. iPad y otro. Perdón, y para la gente que nos está escuchando ahora y tiene que ser una computadora, segunda pelota acaba de cambiar su foto de portada, que está muy buena, que es de las fotos que nos sacaron de la producción de fotos que se vieron otra vez. La nueva foto de portada de segunda pelota. Ya está. Ah, pero no es con las participaciones. No, todavía no estamos en los años 50, pero ya hay una fotito circulando de las nuevas. De civiles. Ay, las otras. Las otras tan divinas. Las 50 van a haber que hablar. Están divinas. Escuchamos a Ace of Base. Estas chicas son suecas, ¿verdad, Negro? ¿Eso quiere decir que el acento que a vos más te cachondea es el Sweden, el de Suecia? No, pero está. Sí, yo qué sé. No sé. No, no. Más que viene. Por ejemplo, Pablo, si conociera el acento de las suecas, seguro las hubiese nombrado. O de las danesas. Capaz que vos ibas en ese sentido. Sí, las nórdicas, sí. Te gusta. Las elemanas también. Las rusas vienen de inocentes. Son bastante lindas las Ace of Base, las recuerdo. Una morocha y una rubia, ¿eh? Muy bonita, muy linda. Señoras y señores, faltan 15 minutos para las 5 de la tarde. Llegó el momento de recibir al invitado de la semana desde el periodista Santiago Bernabola. Preparen, apunten, acción. Santiago era un niño común, pero en el poliladrón era sabido para dónde iba. Hijo y nieto de policía, su originario de Salto, a los 17 ingresó en el Mundo Azul, donde se quedó uniformado por 18 años. Pasión que no del todo abandonó cuando se hizo periodista especializado en la crónica policial. A partir del periodista Casabieja le interesó la profesión. Fue baleado, fue partero, disparó, fue preso dos meses, cubrió su propio robo. El cronista fue baleado esta mañana a las 5 y media, cuando según su versión fue víctima de una rapiña mientras esperaba el tren en una parada de La Paz. Participó de 47 tiroteos, que también es un número de la suerte. Fue parte de la captura de la polibanda y la superbanda. Dirigió el tránsito y transitó en radiopatrulla. Pasó a investigaciones. Soñaba con manejar porque son los que llegan primero. Tuvo que apresar policías compañeros. Recibió medallas. Vivió en el barrio Borro y Malvin. No tiene armas y se tatuó a un gato en la mano luego de recibir el tiro. El periodista policial de Canal 4, Santiago Bernabola, fue operado esta tarde en Médica Uruguaya, donde se le extrajo una bala calibre 38 de grasa izquierda. Santiago Bernabola estudió en el IPEP y su primer trabajo fue en Señal 1, haciendo la cobertura del procedimiento que acababa de terminar el mismo. Luego BTV Canal 10, donde Nelson Fernández lo obligó a decidir una profesión. Y luego pasó a Monte Carlo. Vamos ahora al aporte de nuestro móvil satelital. Exactamente. Que había asumido un compromiso el señor Santiago Bernabola. ¿Y yo qué tengo que ver esto? Y bueno, porque es un deporte olímpico en que el señor va a práctica. En una disciplina. Escuche la risa ahí. Es un hombre de palabra. Es un hombre de palabra. El hombre se comprometió a... Primero hace de los nueve años que no patino. Eso es mentira. Artístico. Tiene un blog donde comenta las noticias. Recientemente su nombre repicó en medios y redes sociales. ¿Se está diciendo que echaron al notero de la mañana por decir lo que todos pensamos? Qué pena, gente, Roberto. Después un delincuente de unos 25 años también falleció. Por suerte acá en la zona. Por suerte acá en la zona. Primero suspendido del informativo del 4 por un comentario de un móvil en vivo. Y luego despedido por unos comentarios en su página de Facebook. ¿Dónde están los periodistas unidos por Bernabola del Canal 4? Unidos por Bernabola no, porque Bernabola es como todo trabajador en este país grande y responsable de lo que hace y dice. Entonces no tenemos que hacer los periodistas unidos por Bernabola porque yo sé que lo que dijo Bernabola lo piensan y lo sienten los 3 millones de uruguayos. Pero el periodista no lo debe decir por él. El auto de la policía estacionó en cualquier dirección. Ya no patrulla las calles, pero hoy investigará una vez más un robo de dinero con los principales sospechosos Mariano Cuimbae y Jorge Piñeirúa en... La entrevista central de Segunda Pelota. Bienvenido Santiago. Muchas gracias. Primero que nada agradecer este informe, impresionante. Bastante completito, ¿no? Muy simpático también. Está muy bueno felicitarlos a todos por terminaron esa presentación, digamos. Y después decirle que antes escuchaba lo que estaban hablando al aire antes que yo llegara y el francés es mi idioma preferido. Ah, el francés es el que más se cachotea sería. Sí, totalmente. Primero en tu ranking. Todo, todo. Santiago, bueno, ¿cómo llevas las horas de desocupado? Y bien, por suerte, bastante divertido ver lo que es. No es una promoción porque yo, digo, siempre soy bastante coloquial para hablar y soy orejano. Pero, digo, ver el apoyo de la gente en una página de Facebook que en principio tenía 150 seguidores o 150 amigos de Facebook. Hoy realmente, digo, tengo unos cuantos miles y me llama la atención, digo, porque hay gente que uno dice, esto no me conoce de ningún lado. Cuando pasó esto, se disparó una especie de historia ahí social en las redes sociales. Digo, valga la redundancia y, bueno, provocó que yo por lo menos tenga satisfacción personal, ¿no? Igual, ¿reconocés el error cometido? Sí, por supuesto. Y vos decís, si retrocedieras en el tiempo, no lo harías de nuevo. No sé. No sabés. Porque pasa que hay que estar en ese momento. Acá, el otro día cuando recordamos lo que te pasó, decíamos, el tema es que él es policía. Y que un policía vaya a cubrir ese episodio de sangre con un colega que murió, evidentemente es un tipo que tiene que estar mucho más indignado que un periodista que no es efectivo policial. ¿Algo de eso te pasaba esa noche? Claro, por supuesto. Fue un tema que me apasionó. O sea, en este caso, en desmedro de mi trabajo, digo, pero ese policía yo lo conocía. Había trabajado con él en la calle, no directamente, pero sí en la calle. Él estuvo siempre en la décima. Vivía ahí acuartelado porque no tenía domicilio fijo por un tema económico. Siempre nos veíamos en procedimientos en la calle. Es más, en notas policiales ya para el canal también nos veía frecuentemente. Es más, él era una de mis fuentes, y hoy lo digo porque realmente, ¿qué le va a pasar? Más de lo que pasó ya, no, tiene un revés todo esto. Claro, vos como periodista tenés varias fuentes. Una de tus fuentes era Carlos Rodríguez. Claro, tenía una relación especial con él. Mirá vos, claro. Un excelente efectivo policial. Entonces, cuando pasó todo esto, tomando en cuenta, primero, que hace un año y medio, como el informe de ustedes destaca, me dispararon en el brazo para robarme un celular de 500 pesos y una porquería que tenía en el bolsillo. Y tomando en cuenta que participé en tiroteos activamente de la policía, conociendo a este hombre. Claro, en un momento la cabeza me hizo un clic y me salió esa palabra. Después Vilar se encargó de contar la cantidad de veces. Digo, yo no reparé en contarlas porque además soy reiterativo todo el tiempo, porque entre otras cosas, cuando me quedo sin argumentos, tengo esa cuestión de reiterar lo que dije antes, y más una salida en vivo tan extensa. Sí, ese día era el centro de la historia, le dieron bombas de todos lados. Entonces, en un momento uno se queda. Dice, ¿cuántos fallecidos vos fallecidos? ¿Heridos? ¿Cuántas balas? Sacás y pones a la gente del barrio que dice que conmocionó a todo el mundo esa situación. Y en un momento de todas esas salidas en vivo, te quedás sin argumentos. ¿Qué más vas a decir? Entonces llegás, terminás en eso, recaés en eso de reiterar justamente términos, y bueno, en el marco de eso me pasó decir, por suerte murió el ladrón. Claro, y aparte hay que insistir en algo, o sea, no es que te echaron por eso, por eso te suspendieron tres días. El tema que después vos criticaste la suspensión por Facebook y ahí te rajan. Yo no lo veo como una crítica lo que pasa. Yo en mi Facebook, si alguien lo recorre, tiene la voluntad de hacerlo, siempre pongo cosas de familia, cosas personales, cosas que me indignan o cosas que me hacen feliz. Puedo poner, por ejemplo, hoy comí empanadas, estaban buenísimas, o comí churros de mi sobrino. Hoy me suspendió en tres días por decir al aire tal cosa. Eso fue lo que dije. Y está para leerlo ahí. Lo que pasa es que el canal dice... Tiraste después la de extra, extraordinario. Claro, bueno, pero eso es mi Facebook. Es mi Facebook. Yo creo que lo que quiero. Si mañana quiero salir con una tanga roja corriendo por la rambla, le voy a poner igual. Claro, el tema que el muro de Facebook, que yo no tengo, se transforma en algo público, de un momento a otro. Estamos de acuerdo. Como cualquier fotografía que tú subas de tu perfil, cualquiera que puedas usar, estamos de acuerdo. Después que está en la web es libre. ¿Y vos que hiciste lo bajaste enseguida cuando te diste cuenta que eso había tomado estado público y lo bajaste enseguida el comentario? Es más, un periodista destacado de mucho tiempo, que puedo decir que es uno de mis mentores, que no lo voy a comprometer al aire porque no tiene sentido, me dijo, Santiago, por favor, baja eso de Facebook porque estás al filo de que te eche. Y yo dije, no, ahora no lo puedo bajar de Facebook. Porque la gente que humildemente te sigue, te apoya, que empezó a seguir los mensajes, está perfecto lo que dijiste, vamos arriba, todos pensamos lo mismo, tres millones dicen lo mismo, va, 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 va. ¿Qué voy a hacer? ¿Ser gallina de sacar ese comentario de mi Facebook? Y bueno, yo más o menos pensé en un momento que podía ser suspendido o tomado entre ceja y ceja, como decimos habitualmente, pero nunca esperé ser desvinculado por ese comentario. ¿Qué vas a hacer ahora? ¿Vas a intentar seguir en la crónica policial? ¿Vas a de repente buscar otro camino en el periodismo? ¿Qué vas a hacer? Y bueno, el estado de periodista no se pierde por estar vinculado al medio. Digo, en principio voy a seguir jugando con mi Facebook, que fue tan malicioso, poniendo noticias policiales de actualidad, porque es lo que me gusta hacer. Para eso es que la policía, para superarme la vida, porque bastante me morí de hambre en la policía y quise hacer algo que me diera réditos económicos. Y esto es un gran negocio, porque entre otras cosas es un gran negocio. El periodismo es un gran negocio. Y más, bueno, tomando en cuenta estos hechos policiales que se destacan tantas veces al aire con aquel video de la pasiva, que después todo el mundo criticó, pero que en su momento causó una estadística de rating importante en los medios de prensa. Y recordar siempre, que viene a colación, capaz que me voy de hilo, que cuando estaba, por ejemplo, Adrián Valarino al aire, en el canal 4, que ponían todos esos policiales con música, con cámara lenta, policía corriendo, tipo película, el noticiero tuvo puntos de rating que eran impresionantes. Y eso obligó a otros medios a hacer una especie de, no copia, pero... Parecido. Parecido. La salida sin viva de mañana a primera hora, policiales a principio y los otros después, sobre todo cuando eran hechos destacados. En su momento funcionó muy bien. Hasta que vino un regletazo aquel de, bueno, vamos, señores, vamos a terminar con tanta crónica policial a todos los medios, y bueno, ¿qué pasó después? Hubo una transformación. Bueno, hoy, el 10 que compite con el 4, están los dos a las 7 de la tarde, el 10, subrayado, el noticiero del 10, tiene más policiales que el 4, o sea, lo superan minutos de policiales. Por supuesto. Y bueno, en su momento cuando estaba el balerino, el artístico, la mayoría del artístico, está ocupado con policiales, justamente. Hay policía, política, deporte, hay una cosa social importante o de la salud, y policiales, pero habían levantado las pieles y salieron los policiales. Estaba Almendras, Leonardo Pedrouza, y yo, los tres, casi en el mismo horario, siendo policiales. Pará, no, y estaba Roberto Hernández. Y Roberto Hernández, que hacía policial. Exactamente. O sea, había cuatro periodistas policiales dándole para arriba y para abajo para cubrir las notas policiales, que eran esenciales, era lo medular, digamos, del noticiero. ¿Cómo es la vida? Ahora que estamos hablando de tu compañero, o tu ex colega caído acá en el tiroteo. Carlos Rodríguez, sí. De Positol. ¿Cómo es la vida del policía? Uno lo ve, muchas veces escucha al policía hablando diciendo, che, como con bronca, y yo creo que en algunos puntos con razón, calculo que la policía de todo también, ¿cómo a veces la gente los mira mal a los policías y después le reclama también cosas? Eso ya es un tema cultural, ¿no? El tema de que la policía se va mal visto, yo tengo 42 años, pero no viví la dictadura de cerca, eso viene de temas de mucho tiempo atrás, cuando la policía quedó mal visto por cosas de la historia reciente del país, ¿verdad? Levantar la imagen de policía es casi imposible. La gente lo ve mal. ¿Por la gente o porque mismo el policía no hace méritos? Es compartido. Es compartido. Pero hay más de la gente del civil de despreciar al policía, de mirarlo por encima del ombro o de escupirlo. A mí me pasó uniformado. Yo iba correctamente uniformado, parado en el ombro derechito para hacer un blandengue, a la gente pasa usted primero, señora, tome asiento, el viejito para cruzar la calle, cantidad de cosas, y la gente igual siempre terminaba mal con soberbia. Y los planchas, los planchas, planchas, no digo la gente que se viste como plancha, el plancha guarro, ese hombre cuando ve policía le llena de flema la garganta y escupe, como diciendo te escupo. Sí, o sea, ver al policía eso genera un resentimiento. Es un opo, por supuesto. Eso te genera un resentimiento porque vos te das cuenta que a esas personas le das asco. Pero a mí me molesta hoy en día. Yo cuando voy a una manifestación o algo que dicen milicos de Mier, de Mier en francés, a mí me molesta. Y no me pregunte por qué me molesta. Debe ser porque estuve 22 años metido ahí adentro y por las venas me corre todavía milicos. También me pasa cuando voy caminando, que una vez tuve un problema en el canal por ese asunto en particular, bien temas policiales, términos policiales, que hubo una rapiña a unos metros míos a una mujer que iba a una escuela, a una maestra de una escuela. Y yo, no soy más policía, no tengo arma, corrí el ladrón que tiene un cuchillo, me pegué con él, lo desarmé y recuperé las cosas robadas. Y yo cubrí la nota sin que se viera al aire que yo era el que iba corriendo al chorro. El cameramen tuvo mucha pericia y logró imágenes del ladrón corriendo sin que Bernardo le aparecía en el cuadro. Eso fue elaborando para su rayado. Para el canal 4. Ah, eso fue para el canal 4. Eso fue de Barraca Malvin que sí que agarramos todos los chorros. En su rayado también hiciste un procedimiento mientras trabajabas. Pero eso fue increíble, eso fue increíble porque con Javier Leiva teníamos registrado el momento de la rapiña con rehenes tirados en el piso y cuando salieron los ladrones los seguimos y los agarramos, literalmente los agarramos. Una pregunta, ese día, por ejemplo, vos fuiste a cubrirlo como periodista. Estamos hablando del de su rayado. El de su rayado, el de Malvin. No lo fui a cubrir. ¿No lo fuiste a cubrir? Yo iba tomando mate en el auto pescando porque periodista policial pesca en la calle. La radio policial pesca visualmente. Te tomás con un accidente o ves una caravana de policías hacia un hallamiento. Entonces, íbamos con Javier Leiva, mi compañero, que lo nombro tanto porque lo aprecio montones. Perdón, Charlie. El Charlie, sí. Y me dice, Charlie, ¿puedo ver una ola de este calamedo? Mi simpatía, Charlie. Mi simpatía. Pero hacían una dupla ustedes dos también. ¿Viste esos cuatro? Y yo me miro así y iba manejando y digo, tenés razón. Iban caminando desde el asentamiento, zona roja de Malvin Norte, hacia la zona linda de Malvin. Entonces, entramos hacia ahí, los perdemos de vista y entran a Barraca, Malvin. Nosotros paramos a unos 70 metros desde el auto escondidos, digamos. Y mientras tomo mate me dice, Javier, me dice, ¿sabés qué distingo? Que hay un movimiento raro. Entonces, mirar yo por el viewfinder y veo que... ¿Cómo pipió el Charlie? Los tipos eran, eran, se puso en la puerta tipo campana, no dejaba entrar clientes, no dejaba salir a nadie. Y de pronto vemos a una mujer de unos 30 años con su niño de 3 años llorando a UPA mientras el tipo le apuntaba con un arma en el fuego. Llamo al 911 y me dejan con musiquita. ¿Puedo llamar? Llamo al 911 y se escucha el audio en que sigue la grabación. Y se escucha la musiquita y le digo, flaca, hay una rapida en proceso. ¿Y usted cómo sabe? No me corte. Y mientras los tipos hacen la rapida yo esperando que la tipa me dijera ¿qué tiene? Yo por favor, manda a alguien. Le digo, vieja, manda a alguien por favor que una rapida en proceso y hay rehenes o por lo menos tiene una persona amenazada tiradas en el piso. Y ahí aparte vos le... La policía nunca llegó. ¿Qué decías? ¿Te habla Bernabóla periodista? ¿Te habla el agente Bernabóla? No, no, no. Yo no era más policía. Ah, ahí ya no era más policía. No era más policía. Entonces nos entramos a seguir a estos tipos y se meten por abajo del puente de Madrid. Yo me bajé corriendo que casi me arrolla un auto en la avenida y mi compañero fue por el auto por la vereda porque claro, no había margen de trago en el auto. No era el Batimovil. Entonces entramos a correr a los tipos y claro, uno los perdió de vista pero la gente generalmente la gente asustada por la situación mira como el perro cuando ve a una persona correr hacia el lugar donde corrieron los ladrones. Entonces siguiendo esa mirada llegamos a un muro en una casa el tipo estaba dentro de los transparentes salió con un arma y yo con el handy policial de... Sí, sí, con la que usan los periodistas de policía. Lo traigo golpeando en la cabeza le hizo un tajo enorme en la cabeza y lo desarmé al tipo. Fue todo plumón. Y Charlie hizo una cosa similar y desarmó también que fue más allá de su función. Porque como reportero gráfico como camarógrafo la imagen que podía haber obtenido de la detención los tipos era impresionante. Capaz que hasta el día hoy estaba colgada en, no sé, en YouTube. Pero como él dejó el cámara al lado y se hizo se fue al hombre que sentía que dignó la situación y también lo detuvo pasó lo que pasó. Ahora después esa misma nota si vamos a hablarte más de lo que vende o no vende salió hasta de cántico. Hasta de cántico. Fue impresionante. Y cuando llegaron al canal y el jefe de ustedes en subrayado se enteró que vos habías interrumpido la tarea periodística para detener a unos chorros. Y el Charlie que es camarógrafo hizo lo mismo. ¿Los mearon o algo? No. La verdad que no. Me dijo evidentemente que como periodista que está bien yo lo reconozco no era objetivo haber participado en procedimientos de esa característica sobre la detenida personal. Que sencillamente como era una buena imagen y que la nota valía la pena que íbamos evidentemente a obviar. Yo no iba a salir diciendo hoy agarré dos ladrones Charlie tampoco. Es el ABC. Pero no tuve los problemas que tuve después 100 en 4 cuando me dijeron acá vos no sos policía acá vos sos periodista no, no, para, para. Yo no soy policía pero soy un ciudadano común y cualquier ciudadano común está facultado para hacer un arresto civil. Acá no va periodista no periodista. Acá va que si vos ves un tipo de robar a alguien y lastimarlo y échame hoy, échame. Porque le voy a correr hasta vos con la cama. Ahí salió el ciudadano a salvar a una persona que la estaban robando. En este caso también fui un ladrón menor de edad con un cuchillo el de la maestra que te decía ahí en Mario Palermo. Y también tuve una especie de meada por esa situación. Que yo le dije ¿Te vas a contar lo que me estás diciendo? Y después para terminar el cuento porque es increíble. Un día vemos dos tipos también con otro compañero con Camargo que también era un reporteográfico o cameraman y nos gusta la situación de los tipos caminando raros porque uno ya de verlos en la calle ya los olfatea. Pero aparte claro vos al haber sido policía esto va a robar a alguien. Nos perdemos de vista y entró a recorrer la cuadra mientras grababa la cuadra esperando que los tipos saltaran un muro o salieran corriendo con algo. Y la única casa no tenía perro era una casa en medio de la cuadra. Uno de ellos era medio rengo no le daba para correr una cuadra en menos de 20 segundos. O sea este tipo tiene que estar acá. Entramos y esperamos 45 minutos hasta vemos una bolsa que cae otra bolsa que cae otra bolsa que cae un televisor que sale para afuera y los tipos saltan un muro. Y ahí tenemos la grabación del momento del robo de la fuga del robo entonces se iban se iban se iban y la policía no llegaba y yo les decía voy por tal calle por tal calle por tal otra están doblando están acá era un relator de fútbol pero de ladrones ¿no? Entonces en un momento me indigné le saqué el regatón al monopié que vos sabés que el monopié es el soporte de la cámara lo puse extensible lo asomé por el vidrio así un poquito de vidrio negro tirante al piso el tipo claro se come la escopeta la escopeta cuando llegué a la policía están tiraditos en el piso el tipo dejó cosas robadas también la imagen estaba buenísima y yo como lo justifiqué por favor a no tener problemas por haber hecho un procedimiento policial que no soy policía era periodista dije este video casero lo mandó un televidente que hizo un procedimiento diciéndose a policía tú una parodia ¿no? Claro y agarró a los ladrones la persona que lo vio dijo que bueno que está esto está buenísimo tenemos todo cuando salta el arma que se asoma no era un arma era un caño el tipo es un caño nunca le dije que había sido yo claro y era un evidentemente un tema de silencio de hermetismo de camaradas de compañeros de todo queda así ¿no? salió al aire como cinco veces ¿y cómo se enteraron? porque un salame le comentó al gerente a vos nunca le ibas a contar no yo no ni que pasaran tres meses no entonces este como el salame le contó se le escapó también recibió otra meada más le digo pero me estás mirando por ahí que lo sacaste hasta de canto y después la meada lo sacó otra vez o sea por lo menos no lo saqué más si no vas a mear porque a mí me indigna que me mees por esto y lo saques al aire y lo aprovechas y lo vendas como la nota del día policial y que después me mees por esta cosa Santiago vos estos dos episodios que nos estás contando son de momentos en los que vos sacaste al periodista de arriba y te transformaste en policía pero ya no eras policía yo creo que me cuentes un poco como convivió el periodista con el policía porque durante un tiempo laburaste de periodista siendo policía te veo una anécdota que lo resumen capaz que te llamaban pero como era partías al horario me imagino o estabas vestido de policía y cambiabas lo que pasa de policía no pierde el estado policial así está en un plan de 15 la noche de la nostalgia está armado y debe actuar como policía ahí va esa es la duda mía fuera de horario cuando estabas en el recibe periodista sos policía siempre pero tenías el arma también si tenías el arma ah o sea salías a cubrir notas con el arma si ah bueno mirá algún otro procedimiento te mandaste pero bueno para modo resumen te comento si querés un día la papelería papiros que está en goes la habrás ido a cubrir que la robaron 85 veces una mujer que trabaja sola y se rompe el arma trabajando ahí debe ser la que tiene el récord de robos en Montevideo mandame una rapida en procesor de papelería y yo estaba a dos cuadras cuando llego veo al tipo salir corriendo con el arma en la mano y con la plata lo corremos hasta ver los tumanes que hoy no es más barrio los tumanes aparte que quedó el nombre pero los tumanes están muertos hace muchísimos años entonces bueno pido apoyo llega el GEO llegan los Pumas llega la policía no sé qué no sé cuánto el tipo lo dan por perdido puede buscarlo por todos lados y yo veo al tipo en la mano izquierda mi cámara estaba al lado mío haciendo tomas haciendo imágenes y yo veo al tipo que corre por el pretil y el tipo veo que dobla el cuerpo y le apunta a un policía que estaba abajo que le iba a tirar por deporte porque ese policía no lo había visto nadie lo había visto correr por el pretil era como una rata de caño corriendo por el pretil y yo agarro lo miro así cuando veo al tipo le va a tirar saco el arma tiro un tiro que le pego en la pierna el tipo cae guardo el arma y sigo con el micrófono en la mano todo el mundo miraba diciendo ¿Quién le tiró a este tipo? porque yo había sido tan rápido la acción fue ¡Pah! guardarán el micrófono en la mano que la gente miraba y yo digo ¿Quién tiró? no le salió otra cosa de buscar al responsable y yo también no podía asumir al aire o no podía asumir en ese momento con todo el escanteril a pleno que yo había baleado al pobre ciudadano que era amigo de ellos que increíble entonces bueno después hice la nota me paré frente a la acción policial con la policía acaba de ir de bala un delincuente que en momentos antes asaltó una papel de dinero en el barrio Boes hice toda la nota y le llegué al aire y salió al aire que difícil re difícil llevar adelante después fui el nuevo trabajo a declarar al juzgado y le dije a jueves por favor déjeme de ir porque estoy trabajando para BTV tengo un delincuente y digo bala y dice no está fue sencillo el trámite rápido y me fui un día vos mismo te diste cuenta que eso no era lo ideal ser policía y periodista al mismo tiempo no es lo ideal pero bueno también el tema económico lleva a que vos tengas tres laburos vos haces otras cosas además de la radio así hacía bueno así es pero vos haces otras cosas además de dejar pegado a todo el mundo Melita TV por ejemplo esto de que me pasó a mí también ustedes lo como que lo pero para nosotros repetimos lo que salió tenemos en Telenor está bien salió bueno queda bueno Santiago vos recién decías pero yo creo que es una cosa debe tener ventajas y desventajas esto de ser policía haber sido ex policía o ser ex policía y ser periodista de hecho vos contabas que tenés contactos conocés pero la ventaja la ventaja suprema que tiene para ellos es que cuando se determinó que los equipos policiales fueran codificados que han detropellido a policiales cualquier salame tiene una radio policial cualquiera hasta un radio aficionado porque las frecuencias policiales son libres se codificó se logró esta fenómeno con esa excusa que es para evitar los delitos organizados el día que quieren hacer los tipos se compran un aparato igual le dan un mango alguno que le pongan las frecuencias en la misma policía esa es la historia y va a pasar si no pasó porque eso me queda duda aparte hay handys robados hay handys extraviados hay handys cosas como hay armas de la policía en delitos que son robadas también hay handys y chalecos pero evidentemente después que murió la radio policial hacer periodismo policial y nombró a Romeo a Sergio Romeo a Zampallo a Almendras a Leonardo Pedroza y a Roberto Hernández hacer policiales sin handys policial los periodistas perdón de diarios que no debo olvidar de nombrar también Romeo es un diario también es complicadísimo es muy complicado es casi imposible depende de que depende de la gente que tiene la gentileza gastar su minuto de celular y pasarte bajo gran hermetismo evidentemente porque nunca ahí lo va a quemar que hay una rapiña en proceso o hay un herido de bala o está el tiroteo de correo de depósitos o hay un allanamiento a las 3 de la tarde en Nueva York Marconi pero desde cuando no está mal la radio policial ya hace un año y medio el periodista no la escucha no la escucha esa que la decidió cortar el ministerio del interior y ahí eso complicó pero también era una ventaja para vos que teniendo contacto adentro claro pero por qué porque claro Sergio Romeo y Sampaio en ese orden son los periodistas policiales más viejos que tienen el país en todo el país por lejos que aparte laburan los dos para tener después yo podría decir que yo sería el tercero porque inclusive Nanofole que la policía Montone se salió posterior a mi inclusión de policiales sí él va él es surge ahí queda como medio casualidad no se va a todos los policiales hará 8 o 9 años que es periodista policial más o menos entonces bueno el haber sido policía y tener una buena relación con los policías con un porcentaje bastante alto de policías viejos porque trabajé con todos ellos en tránsito en patrulla en investigaciones hurto y rapiña comisaría y una comisión en geo evidentemente te hace una relación importante y los tipos que confían en mí me dicen cosas pues saben que me cuelguen de los testículos pues yo hablo así no me van a sacar quien me dijo es más voy a poner un ejemplo cuando falleció pobre hombre el dueño de juguetería BBB que lo robaron se me recordó por todo el mundo el día del niño que lo mataron cuando robaron el comercio de él si hace tiempo cerca de ahí en 18 cerca de 18 si exactamente ese de Juan Pablo Munel si Juan Pablo Munel yo me enteré compañero Eliseo que hace no hombre joven que hace el periodista policial cuando le doy de frente al otro día al otro día el crimen así que hace se para en jefatura todo el mate a esperar que bajen a un detenido cuantas guardias hiciste Mariano de esas en jefatura si igual yo no tantas te tocó un día que te toca te toca ahí va entonces que tenés que hacer jugar con la conciencia y ver si bajan un tipo posado o encapuchado lo grabás porque decís puede ser este después te enterás viste que grabaste de remera verde ese era el autor del crimen de comerciante entonces el otro día veo una comitiva de policía que sale caminando rápido a homicidios y que hago lo sigo lo sigo porque es evidente que van a hacer el procedimiento eran datos policías juntos saliendo rápido a los camionetas lo sigo y donde paran se dirigen hace la dirección de cárceles y yo que iba manejando yo le doy el auto iba más rápido llegué rápido para en la puerta le digo a mi compañero grabás ya para la puerta porque esto viene a buscar un tipo que está con transitoria y en el marco de esa transitoria provocó la muerte de Monells entonces estamos en la puerta así grabando veo un tipo barriendo la vereda que cuando ve que vienen los policías llegando deja caer la escoba y se va por un tema de destino mi compañero tuvo ese cuadro cuando el tipo deja la escoba tirada y se va ese tipo era el asesino de Monells lo iban a buscar porque estaba preso en dirección de cárceles en comisión barriendo la vereda un tipo con antecedentes periódicos barriendo la vereda y cuando ve que venía la policía como él sabía que estaba siendo buscado por eso se empiantó y yo tenía la crónica y el juez del caso me mandó a citar que me quería dejar en comunicado a ver que yo le dije a qué policía me había dicho no don ningún policía me dijo nada sí tengo información de policía pero en este caso fue un tema de pericia me gustó tu intuición lo seguí y ligué ya está es eso nada más que eso y estuviste entre otros ahora yo estaba escuchando 47 tiroteos ahora de los tiroteos hablamos después de la pausa porque aparte estuvo en uno que fue muy famoso que fue el de cuando atarparon a la banda a la polibanda a la polibanda que tuvo que tener a compañeros los colegas seguimos charlando de segunda pelota con el periodista policial Santiago Bernabola Santiago ya vamos a hablar de esos tiroteos pero más temprano vos decías que cumplías las dos funciones y que pasaste de policía a periodista también porque te pudriste de pasar hambre y de ganar poca guita es tanta la diferencia o sea te empezó a ir tanto mejor económicamente cuando pasaste a un informativo que cuando laburabas de policía sí es notorio además llegó notorio hay medios que pagan unos mejor otros medianamente bien otros muy bien no me tocó hacer muy bien todavía pero este yo voy a los trabajos así el salario del 10 era un trabajo que no es una pasada de mano pero realmente el salario del 10 era muy bueno pero se notaba la diferencia aparte con el de policía sí radicalmente radicalmente o sea manejando un taxi además que hay policías que manejan taxi pero manejando un taxi como un buen jornalero metiendo pedal el sueldo de taxista supera supera o complica el sueldo de un policía pero además estamos hablando de profesiones distintas el estrés que te genera ser policía de situaciones bastante complicadas y más en el Uruguay que vivimos hoy en día y no puedo repetir no tiene algo como política es un tema social un tema cultural y de consumo de pasta base relacionado directamente con los delitos pero eso te genera cantidad de complicaciones estrés problemas familiares obviamente sanciones disciplinarias llegadas tardes a tu casa ausencias familiares importantes porque de repente te sancionan por algo vas a arresto y no es a tu familia cuando vos te sancionan simple vos firmas una sanción y tenés o tenías una recarga horaria que podías ser una hora dos horas o no o ya era una sanción que te iba a legajo y te enchastraba el currículum vitae digamos para decirle a la gente que no tiene idea de temas policiales y la sanción a rigor que van de un día a 30 días que es el máximo es estar acuartelado acuartelado vas a tu casa tenés dos horas para saludar a tu familia buscar la frazada y los petates y quedarte a dormir ahí ahora cambió todo eso porque ahora las sanciones son pecunarias son económicas digamos no me salió la palabra ah son económicas ahora no hay más arresto a rigor en el cuartel tengo entendido que no realmente es un debe lo tengo que afinar más bien para decirlo con conocimiento de causa y vos decías recién en la tanda que debe ser el laburo de policial que tiene más divorcios si por supuesto ahí me jodó los divorcios entre separaciones y total más mis situaciones caóticas sentimentalmente diga que soy buen amante no mentir pero si no realmente realmente es complicadísimo y vos sentís ahora que está porque yo por lo que veo hay intenciones como de cambiar cosas vos que la vida yo cuando escucho uno no sabe cuando no conoce no tengo ni la menor idea es posible realmente encontrar un cambio o está tan está podrido adentro hay mucha gente que es corrupta adentro de la policía hay de todo no hay mucha gente corrupta no hay mucha hay un porcentaje mínimo de policía corrupta y eso me parece estar relacionado al lugar de trabajo y la situación de trabajo justamente porque yo explicaba ayer y a la cercanía con los chorros porque el chorro es un enemigo pero también lo tenés ahí cerca convivís con él que es corrupción no solamente económica el policía que vive marginado en Cerro Norte de Buena Narcónica hay muchas familias tiene una especie de compromiso obligatorio con el delincuente pesado ¿por qué? ¿qué harías tú? ¿qué harías vos Mariano? ¿qué harías vos Jorge? si estás en un asentamiento donde viven 20 narcotraficantes o 20.000 rapiñeros copadores pesados y te dicen vos lo quito a cada ojito perfil bajo mira que te limpiamos a vos y a tu familia el tipo no se puede ir porque mentira nadie lo saca en el asentamiento se va por concepto propio ahí nadie te saca te dice te da una vivienda en posito mentira mentira y lo creo a quien sea y vos repetís no es un tema político y no soy facho porque no sé ni qué quiere decir facho lo veo en el diccionario después para ver si soy facho pero no soy facho porque la gente también dice facho porque hablas cosas así no hablo con conocimiento de causa porque lo viví entonces ese policía que vive en el asentamiento que está marginado se ve corrompido de cierta manera porque al momento de saber que a su vecino el Paco o el Quiquito o el huevo peludo lo van a llenar para ganarse tranquilidad en el barrio se ve obligado a decirle mirá que mañana a las 6 de la mañana el geo con narcóticos te va a llenar y qué gana ese policía tranquilidad o respeto o de una manera una especie de de seguridad con ese narcotraficante y eso también es corrupción y no es económica es por tranquilidad por bienestar social de vivienda de tranquilidad familiar vos cuando viviste en el borro viviste en una zona jodida del barrio se ve atrás de los palomar del borro atrás de los palomar hay de unidad casavalle y cuando iba a estudiar el IPEP periodismo periodismo general un día iba saliendo con mis botas tejanas recién compradas que era todo el policía lo primero que hacía compras en botas tejanas no sé por qué en la compra del policía con su primer sueldo si vos ves a quien decía el de botas tejanas es policía y más que con mi amigo chueco todo pantalón jean justo saquitos por maletín con un pelotudo con la grabadora y todavía tenía la pistola semiautomática en el maletín entonces el tipo me iba a robar y se interesó por otras cosas de mi estética las botas tejanas nunca me pidió el maletín entonces me acuerdo que estaba desesperado buscando la combinación que no me acordaba para sacar la pistola cuando el tipo se va a la espalda saca la pistola la monta y le digo alto policía lo llevé preso a uno solo lo arrastré los pelos los cabellos lo arrastré dije era toros hacia mi casa a unos 150 metros lo tiré en el patio le dije a mi mujer gorda llamá a la policía que venga allá se veían como 40 negros corriendo a sacármelo afrodescendientes y empecé a tirar tiros al aire para que los tipos no iban a pegarme si no me dejan en ese barrio porque había detenido a uno que era medio vecino me tuve que ir del barrio me tuve que ir del barrio porque me tiraban tiros y si me tiraban tiros toda la noche para la fachada de casa y estoy hablando de hace 15 años que no pasa la hora claro pero la zona esa detrás de los palomares hace muchos años que está brava siempre fue Cerro Norte Borre Marconi y capaz de 40 semanas y son barrios que están estigmatizados por esa situación porque no todo el barrio porque viven familias buenísimas y decentes y trabajadoras y policías militares hasta médicos y enfermeros porque no tienen más remedio porque heredaron una casa ahí y de repente heredaron una casa de dos plantas bien hermosa la casa contra el predio y la van a dejar porque viven ahí porque reconozco que todos estos barrios que hemos tenido antes eran quintas eran chacras después se convirtió lo que se convirtió para bien y para mal o sea que te tuviste que mudar al toque si evidentemente me tuve que mudar pero es imposible era imposible y esto estás hablando que hace 15 años ahora sería peor oh totalmente la pasta base ni picaba acá la pasta base tiene 13 años de antigüedad acá la pasta base influye tanto decir vos decís que pasaba eso lo mismo que pasó hace 15 años sucedía hoy con tu reacción y vos metiendo en cana al tipo este que era medio vecino tuyo y te limpiaban al día siguiente capaz totalmente totalmente pero pasa con los policías cuando policías los lastiman les pegan malazos en los barrios cuando policías les hieren al hijo que va al liceo lo roban le pegan todo el tiempo y los hijos como lo viven eso porque en barrio eso es bravo para la familia y bueno cuando la policía hace procedimientos de repente de mil procedimientos con rapiñeros en uno de esos procedimientos generalmente se detiene al hijo de un policía haciendo la rapiña eso te habla de que manera se vive eso ah hijos de policías si si estoy hablando de un 0,1% de procedimientos pero pasa pasa evidentemente los policianos a ver hoy en día familias carenciadas de cada 20 familias y lo discuto a quien sea una tiene un familiar que consume pasta base empezando por ahí y eso ya te habla a grandes rasgos de lo que es la situación de la pasta base en el marco de eso que hace la persona la persona que labura que prueba pasta base que empieza con el bazoco que es la marihuana entreverada con un poco de pasta de cocaína empieza a sentir un gusto distinto como si un cigarro mentolado digamos y dice esto me pegó quiero esto y empieza a ubicarse va a comprar bazoco y dice no hoy no tengo bazoco hoy me queda pasta no pero estoy fisurado quiero bazoco no te queda esto va 5 veces 10 veces porque hay también una especie de estudio de mercado ellos ponen en la mesa lo que tienen para vender hay una suerte de oferta y demanda entonces incluyen a esa persona que nunca probó pasta base y empieza a probarla le pega bien le pega bien le pega desastroso quiero decir que le gusta a él como adicción y empieza vende su Galaxy Note que lo compró en 20.000 cuotas y lo vende para comprar pasta base después sus raivan o su lente normal y después empieza con los celulares con el reloj con la media con el calzón con el cinto y empieza a robarla a la familia y le pega a la familia la lastima le roba todo hasta el cenicero de la moto que no existe y ahí empieza con los deditos perdón los deditos pequeños medianas escala por el tipo que quiere comprarse la dosis de pasta base y después está el gran vivo que es el que la vende que estos asaltos como el del correo de Positos eran vendedores de drogas importantísimos bien organizados de Cerrito de la Victoria que no voy a decir la dirección porque legalmente no puedo hacerlo pero sé quienes son la familia la conozco muy bien y tuve un tiroteo con el hermano mayor de ellos hace muchos años le pegué dos tiros en la pierna lo conozco muy bien a toda la familia y ellos se estaban robando para conseguir divisas para generar oferta y demanda para solventar los gastos de compra de la droga a gran escala Santiago para una cosita nunca tuviste digo por ejemplo con esta familia que dice vos andás por la calle tranquilo estás teniendo amenazas no amenazas no pero me ha pasado de ir a poner una nota policial al Cerro Norte y dice mira el botón aquel el gato de Arnaola porque te conocen ellos te conocen y yo le tengo que decir pero hoy no soy más policía y sabes que estuve preso como vos no por lo mismo evidentemente ¿por qué estuviste preso? por lesiones personales y abuso de autoridad ¿y cómo fue eso? porque fue un policía vehemente ¿sí? pero ¿cómo fue? ¿campás que no lo quería contar? y más o menos no había involucrado a otras personas pero había una persona que robaba jodido en la unión tenía en vilo a toda la policía un día se lo agarró robando cometió un delito se desacató y sufrió una fractura de macilada inferior ¿te fuiste del tomó equis o con pajita durante un mes estuvo con varios antecedentes ¿vos le fracturas hice un abuso abusivo de no sé qué porque mojado no pesó 60 kilos pero bueno no sé si fue suerte o desgracia pero sufrió una fractura importante y fui procesado con prisión ahí estuviste en cara en cárcel central en cárcel central porque me arrastré como un gusano para quedarme ahí porque quería mandar al con car al módulo ese que es el 1 el del policía no sé si es el 1 o el 2 pero primero que nada está privado de la libertad si hicieron una caja de zapatos es malísimo claro no tengo entendido que en el con car hay un módulo que es el 1 que están los policías los travestis y gente por delitos más light hay módulos mejores o peores pero estar privado de la libertad vuelvo a decirlo así hicieron un penthouse y ahí cuántos meses estuviste en cárcel central tres meses y medio y la otra vez que fuiste en cara porque fue no 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 a esa vez yo fui procesado una vez sola una vez sola no 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 ah pues pensé que habías dicho fui dos veces en cara no fui sancionado porque di debajo un patrullero lo demolí en un choque lo hice pelota vos manejando un patrullero manejando un patrullero habían dos rapiñas en proceso en Colón al mismo tiempo dos bandas distintas sin saber que me van a robar uno con el otro robaron uno en una casa de préstamos y la otra en un banco de Colón y yo agarré dije voy hasta ahí me escapé solo lloví a cántaro soy un pelotudo marcha atrás con un camión con zorra no respetó ni barrales la luz es prendida ni la sirena ni la bocina lloví a cántaro entré a frenar el auto se me volvió que era la rueda de Mitsubishi el camión sigue marcha atrás y el patrullero quedó sancionado abajo del patrullero hecho pelota claro quedó demolido y vos por ejemplo cuando salís para que le querías hacer una pregunta de lo de la pasta base porque así después ya nos vamos al tema hablando del tema este de la pasta y todo yo te quería preguntar algo que me gustaría saber cómo encara la policía esos temas por ejemplo yo tengo conocidos y amigos que me han dicho varias veces saber dónde es una boca eso es una boca ese bar es una boca este almacén es una boca esta casita vieja es una boca la policía sabe dónde está una boca si mucha gente sabe dónde está una boca y la policía obviamente debe saber preguntar a los jueces por qué no la cierran y eso hay que preguntar a los jueces los policías hacen hallamientos incautas a una mujer madre de familia aparte están en discusión el tema de procesar a las madres de menores y mentores que hay gente que dice que no por ejemplo es madre de familia o es la que ya los pantalones puestos está bien está bien así también lo hace mi madre nunca robó mi madre también llevó mi casa adelante y nunca salió a robar por ahí ¿entendés? y cuántas familias hay que la madre es cabeza de familia cuántas madres se hacen cargo de cinco hijos y la sacan adelante cuántas familias ¿verdad? en este caso en particular cuando la policía hace hallamientos en casa de familia donde la madre es la cabeza de familia y de repente en incautan varias dosis de pasta básica plata porque el dinero de baja denominación cuando es cambio de 20 pesos eso es una forma un argumento o establece la venta de estupefacientes pues tal vez un método porque el dinero ese es el producto de la compra ¿cómo es la palabra? de menudo almeduneo y me nudeo exactamente de venta de drogas y se encanta la droga y se encanta el nylon cortado en filitas porque se cortan los papelitos que dicen ellos en nylon que ponen la droga dentro la pelotita de droga es chiquitita con un botón de camisa y después un encendedor quema y se tira el nylon y se hace una lágrima de pasta base de repente encuentran 30 lágrimas de pasta base un cuchillo 20 balas no encuentran el arma dinero baja de denominación y la mujer asume que compró que vende pasta base y queda libre porque es la primera vez que vende y porque tiene una hija o un hijo de meses a su cuidado y lo increíble es que después ese lugar siga funcionando como boca el mismo lugar porque es como si vos tuvieras un negocio en prima posito que una vez fue un pub y por rigor tienes otro pub después porque la gente se acostumbra a esa desproba de motovide y un pub y es lo mismo el tipo se acostumbra a esa casa de techo verde con un dedo para arriba así dibujado vende droga y va ahí porque sabe que la casa que típicamente vende drogas y es un negocio que se hereda y como hace el policía que hace el allanamiento ese y que después ve que la mujer queda libre hasta cuanto aguanta y se patea las tarlipes pero en un momento no deja de decir si se desmotiva se desmotiva si obvio que se desmotiva la deja correr toda la policía hace procedimiento de drogas porque no hay que hacer narcóticos las divisiones que están ahí separadas que se merece una crítica de esa división porque tampoco es una cosa práctica por ejemplo la división 4 tiene la zona oeste La Teja Cerro Norte Nuevo París barrios que venden drogas aparte que por manzana va a haber dos bocas más o menos dos bocas por manzana de esa zona de Montevideo después Piedras Blancas la zona 3 que tiene el Marconi Unidad Casavalle Barrio Borro parte de 40 semanas deben ser los que más tienen pero por lejos si bien narcóticos incautan en cantidad y cocaína los que hacen mayor procedimiento por venta de tupefacil son esas zonas de Montevideo ojo también han incautado cantidades de pasta base es más los 3 incautaron 5 kilos de bicarbonato de sodio que decime si esa persona está cepillando los dientes a 40.000 caballos de Montevideo porque se usa para limpiarse los dientes para sacar manchas de la ropa y también se usa para estirar pasta base de cocaína y entonces no era un elemento de prueba en que todo un arma de grueso calibre y ese aparato esa sustancia para dilatarla estirar la pasta base de cocaína y también quedaron libre le pusieron receptación por tener armas robadas que receptación te cabe a vos si vos compras un televisor robado en Piedras Blancas es lo mismo entonces vos un ciudadano común que un día te equivocaste y compraste un televisor plasma LCD de 5.000 dólares lo compraste en la feria por 1.000 pesos vas en NACA y está bien porque compraste cosas robadas por receptación o sea el mismo delito te ponen a vos primario se ponen un loco de estos que tiene 40 armas robadas en la casa o que tenían la cédula de todas las personas robadas en Santícaro Rossi de los robos en el cerro todos los medios le dimos bomba y matraca al tema de los robos la policía agarró uno con 40 cédulas de identidad en la casa y dijo las había encontrado es un tipo muy afortunado por encontrar 40 cédulas en el solo es una cosa de loco que juega a las 5 dólares Santiago ¿cómo hiciste para manejar el miedo en los tiroteos en los que estuviste? y después que me hice arriba de los pantalones la primera vez ¿te hiciste arriba? no, no hice arriba pero estaba uno claro, sí todo se afloja ¿cómo fue el día ese que nos contabas en la tarde reciente que no podías hacer que te entraban las balas y te estaban cagando a tiros? el 2 de mayo del 96 había una banda ese año que venía haciendo rapiñas pesadas en Montevideo pero pesadas grosas a bancos y un día comiendo panchos en un carro panchos mangueados porque no teníamos plata para comprar panchos hay un carro que se ponía con el policía que iba a la vuelta por cuidar el barrio te daba un pancho y un refresco chico para cada policía y policía yo muerto de hambre muerto de hambre literalmente igual a mi compañero con ese pancho aguantamos 8 horas de trabajo en la calle era algo que nos llevaba el estómago y el mate mucho mate increíble entonces mirando con ese pancho mangueado me acuerdo que vemos en Canal 4 que Fernando Villar Fernando Villar era nuevo relativamente nuevo en Canal 4 conduciendo el noticio central dice vamos a compartir este video una rapiña recién consumada hace instantes nada más en el Banco República de Arroyo Seco y muestra el video exclusivo de ese tiroteo que Casa Vieja hoy muerto después de una rapiña fue el que se hizo ese video que lo consiguió el que lleva el mérito entonces le digo a mi compañero imagínate encontrar con estos tipos pesados eso fue el primero de mayo primero de mayo imagínate estos tipos pesados un tiroteo con ellos y mi compañero me dice yo me cago hasta los pelos perdón la palabra yo me cago hasta los pelos ese hombre hoy está en España viviendo porque se asustó por ese tiroteo que antes le cambió la cabeza y se fue se peló del país no quiso ser más policía y al otro día al otro día fue increíble al otro día a las 4 de la tarde mandan por la alarma de pánico silenciosa en el Banco Santander de Rondón y Lima y yo llego con un perejil con el planillero en la mano abajo de brazo así como quien lleva no sé una carta de la novia y estaba Casa Vieja con Padrón y con el Cholo Jiménez que los tres fallecieron ahora también por casa y otras cosas mal y Casa Vieja me chifla y me hace que me agache y yo digo ¿qué está pasando? y cuando quiero acordar saben tres tipos con sacas colgadas al hombro que hay un video que está en Google inclusive de robar el banco el tipo cuando me ve a mí distraído sin el arma en la mano me empieza a tirar en ráfaga con una UCI que era un arma estándar que era un arma muy moderna 10 años moderna para ese entonces que era imposible que llegara a la región y que era imposible que la tuviera la policía pues esto empezó a tirar en ráfaga y yo me metí a asustar y entré a tirar balas y quemelos los primeros tiros eso que te dicen tirar dos tiros en doble tap que te dicen tirar dos tiros y pará tirar dos tiros y pará no me acordé nada empezó a meter el gatillo y era como un pomo de agua cuando quise acordar me quedé sin balas y entro a mirar tenía una sola macarterita acá con 6 tiros en la cintura se me desparramaron las balas a traer un auto fui a Europa Rojo que había ahí que se ve en el video y yo entro a elegir las balas del piso y parecía que habían aumentado 2 kilos de peso no me entraban en el revolver se me caía en el piso no podía meter y te estaban tirando y me estaban tirando un ráfaga aparte del chorro en vez de fugar se había no sé en lo que sigo conmigo me quería dar a toda costa en vez de irse venía hacia mí corriendo esa fue la vez que estuviste más cerca de pelarte de morirme no, esa fue la vez que estuve más cerca y el día que te balearon el brazo no, no, ni tanto sí, no pero esa fue increíble porque el miedo que te entra se te resumen los testículos viejo te quedas chiquitito ¿entendés? el día que te pegaron un tiro en el brazo fue porque quisiste agarrarle el revólver ¿esa del banco es la polibanda? no, esa fue la super banda la super banda en definitiva las dos balas para terminar se encuentro las dos balas que cargué fueron las dos balas que te pegaba el chorro después agarró rehenes en una empresa que vendía máquina agrícola y después se entregó porque claro tenía enemiaguda tenía tres tiros en el cuerpo dos tiros en el cuerpo y una era la femoral que son los que te pegaste vos con las últimas dos que pusiste claro las únicas dos que metí sí, sí, sí antes de que nos cuentes lo de la polibanda que tuviste que meter en el canal compañeros tuyos sacar de la mano el revólver a un chorro claro porque yo veo que él me apunta con un arma un revólver y veo que me pareció que no sé por qué me dio el tic que no iba a funcionar o me fui de mambo porque quise actuar que no le iba a funcionar o le viste cara de asustado que no iba a disparar las dos cosas yo me convencí que ese tipo no iba a disparar que no iba a hacer nada entonces cuando el tipo en un momento caímos al piso luchando que él queda sobre mí yo quedo acostado él queda hincado sobre mí le apunta el arma en el pecho y el otro le dice que malo, que malo, que malo y yo dije está, es ahora o es nunca entonces agarro el arma cuando saco el arma hacia la izquierda yo teniendo la vez sobre, o sea de frente a mí y sobre mí porque yo estaba atinando el piso escucho la detonación y bueno y ahí me quedo como aturdido y el tipo se manda a mudar y sentiste una parte del brazo ahí lo sentirá cuando me levanto vi que el brazo quedó colgando así como inerte como que te quemaba claro y vi que tenía terrible fractura en el codo hay varios para Jorge bueno ahora le preguntamos pero hay un par de cortitas que mandan los oyentes es verdad lo de los campeones colgados marcan las voces de las bocas primero se usaba para marcar la persona que se iba del país que fue con muchos uruguayos nuestros muchos compatriotas tiraban ese palo como diciendo voy a volver después se usó las bocas de drogas para marcar los lugares cercanos de bocas de drogas por eso tanto racimo de championes bien después por acá dice también los policías muchas veces arreglan con las bocas dice este mensaje también es cierto también es cierto y como arreglan mal le dicen y lo que pasa claro el tipo agarra por eso digo hay un porcentaje menor de policías honestos pero ese policía es honesto ve que este loco hace fácil unos 15 mil pesos por día por venta de estupefacientes le dice vos dame dobliquita y paso por acá y no te molesto pasan los tumanes yo llegué a ver patrulleros pasar despacito por la puerta de la boca de los tumanes y los tipos entran y salían con los papelitos de droga a la mano y nadie lo paraba eso ahí en Goez en Goez en Ramón de Gallinclán ¿cómo era la historia de los tumanes? en una banda y los tumanes era una familia de nabos que en su momento se tiroteaba con la policía todo el tiempo y tenían en vilo por suerte fueron erradicados de la faz de la tierra y el barrio quedó con el nombre de los tumanes por esa familia que eran enfermos de HIV positivo que en un momento cuando iban a agarrarlos tenían como caballito de batalla cortarse y meter pavor con el tema de y también hacían rapilla con petingas con sangre sacaban sangre y decían dame la guita porque tengo SID y te inyecto bueno contanos un poco el día del tiroteo con la polibanda y cuando tuviste que detener a tus compañeros cuando la polibanda el día el ministro no me conocía Ramírez el ministro que estaba la verdad no me acuerdo eras muy joven ahí vos entonces si eras me acuerdo que saltó la rama de pánico en el banco de Sallago y también la polibanda venía metiendo rapillas escandalosas millonarias la colaprole o sea no es por una empresa pero la planta era importantísima la suma se había llevado ahí y varios bancos de Montevideo y de Pando también de San José entonces cuando vamos a la zona de Colón que yo me escapo de jurisdicción dicen que había un policía fallecido en la estación de Peñarol y ese policía cuando dicen murió fulano ese fulano era uno de los mejores policías de repatrulla pero mejores por lejos tenía tiroteos con delincuentes ultimados a balazos en tiroteos reales reales y había agarrado cantidad de ladrones de banco y cantidad de cosas era como insólito entonces yo pensé este violar la piña quiso agarrar los chorros y lo mataron nunca me imaginé que el tipo había cometido la rapida de él ah el loco estaba claro perdón yo no te había seguido claro pero cuando mencionan Piñerúa y vos sabés que Piñerúa es buen policía murió que pensabas el tipo se metió y mataron los chorros en cumplimiento los ojos se me inyectaron de sangre y dije voy para ahí cuando llego a Colón dicen que fuga en un coche viejo rojo y yo vi un coche viejo rojo y viene en un Ford Falcon me meto a contramano lo paro al frente le digo bajate no sé qué policía estaba uniformado yo me patrullero mi compañero baja temblando en el arma así porque venía a plantarle perro venía a maestra el perro nada que hacer le digo apuntale apuntale no bajes el arma bajá el arma apuntale a la cabeza apuntale a la cabeza y bajan los dos tipos y era un ex policía que había estado conmigo en tránsito policía de moto que yo maneje moto en tránsito y este policía que yo había trabajado tres años con él en la noche tomando mate comiendo bizcochos todos los días mangueado también oye aparte acá era descubierta acá era descubierta digo que hiciste fulano robó el banco déjame ir y te doy la plata y yo le dije de ninguna manera los precios se terminó la historia acá ¿y no estaban armados ellos de ahí? estaban armados conmigo no fue el tiroteo la otra porción que se fue en otro vehículo tuvo un tiroteo con la gente de los grupos Águila que era más o menos el jefe de hoy que los encararon ellos en una feria vecinal en Colón que agarraron a otros más porque la polibanda era mucho policía y alguna gente que se dice leyendas urbanas pues yo me acercargo hoy menos que no tengo un trabajo en medio pero hay gente que quedó afuera que pulula pulula ¿y la plata nunca apareció? apareció un poco de plata muy poco por acá preguntan también ¿cuánto de lo que declaran cuando hacen los allanamientos o si se da el caso de que dicen encontramos 5 kilos y en realidad habían encontrado 10 es una leyenda urbana a mí no me consta así como cuando incautan dinero también hay una leyenda que dicen que aparecieron 20 mil pesos y eran 30 mil capaz no sé yo visualmente con el tiroteo del 96 visualmente sin acosarme porque no tengo pruebas yo vi una bolsa que era como la del boxeador una bolsa para el boxeador esa que hacen que hacen bolsa que hacen bolsa y cuando yo vi la bolsa incautada vi una bolsa que era no sé más chiquita bajó como 5 kilos puede ser yo no sé no se me ocurrió contarlas y también me dice una cosa que ha pasado en ese momento el banco de seguros del estado pagaba un 10% del valor que la policía recuperaba sea vehículo objetos que tuvieran asegurado por el banco de seguros al policía que había realizado ese procedimiento nosotros veníamos incautados mucha guita yo nunca cobre ese seguro no sé si fue un tema de no sé no sé que pasó yo nunca lo cobre y soñé un día dije yo cobre esto cuando cobre esto me voy a comprar mi casita cuando yo cobre esto porque yo no robé plata ni me quedé con nada hice un procedimiento legítimamente legal valga la redundancia y esperaba lo que correspondía estaba marcado en la ley que era cobrar ese porcentaje y nunca me pasó nunca apareció Santiago muchas gracias por venir fue un placer igualmente gracias a usted por esta oportunidad bueno que lo deciste que acá hay un mensaje algunos dicen que sos un fenómeno y otros dicen que sos un facho esto es lo que ha generado el segundo periodo prometo que hoy voy a averiguar que es facho no me considero facho me considero una persona apasionada que le gustó su trabajo de policía que le gusta el periodismo y si termino como cuidad coches que seguramente vaya camino a eso seré el mejor cuidad coches de Monterio una última pregunta si hoy quisieras regresar a la policía porque no encontrás trabajo ¿podés hacerlo? si puedo hacerlo sos joven todavía tenés años de policía no en realidad por la edad debería pedir un papel especial del ministerio del interior pero sería un buen artefacto pero por la edad tenés 40 y 42 pero bueno pero ya esta edad después de los 40 tenés que pedir un papel especial una habilitación especial pero en caso mío que fui policía tantos años y con algunos premios y algunos reconocimientos debería ser una persona sin problemas eso ni te lo planteas todavía no no cuidad coches o remisero y si no es triper todavía tengo dicen que tengo un buen trasero muchas gracias gracias a ustedes pasen chicos no sean tímidos pasen miren que divino reciclaje los techos altos los espacios amplios bien para ustedes ay Anita vos que sos como parapsicóloga ¿no la sentís? esta casa te llamó a vos entonces ¿le prendemos carducho? se mudan se casan vamos ¿les repito la pregunta? Gustavo Anita gracias por venir la oportunidad es ahora la oportunidad es ahora Discount Bank presenta el préstamo hipotecario con la tasa más baja del mercado 4,75% en unidades indexadas solo hasta el 30 de septiembre infórmese por el 2-920-10 Discount Bank ¿qué podemos hacer hoy por usted? sujeto a aprobación crédita y sirve variación según las condiciones del mercado presentó Discount Bank para su préstamo hipotecario con la tasa más baja del mercado en agosto con tu nuevo Nokia o Samsung con contrato te llevas otro con kit prepago infórmate más en antel.com.un avanzamos juntos hola soy Andrea Frigerio y cada vez que me compro una prenda aparece mi hija Fini con la misma historia me lo prestás ma menos mal que con la promo reestrená con Skip voy a poder sentir esa sensación de estreno una y otra vez me lo prestás ma porque me puedo ganar un guardarropa completo para estrenar y Skip gratis por un año para reestrenarlo me lo prestás ma pero todo lo que quieras mi amor cargá la hora y minutos de tu pack en la fanpage de Skip Uruguay y participá vos también Skip máxima remoción de manchas sin dañar promoción sin obligación de compra válida del 5 de agosto el 15 de septiembre de 2013 consulta bases y condiciones en www.facebook.com para Skip Uruguay comprar tu electrodoméstico con un 15% de descuento es muy bueno tener 5 lugares para elegir donde comprarlo es mucho mejor con tus tarjetas de crédito Itaú 15% menos y hasta 12 cuotas en Punto Luz Copacabana Daniel Hogar Play and Rep y Sobrero llévate el electrodoméstico que buscas con la oferta más amplia y la mejor atención Itaú hecho para ti válido del 15 de agosto al 15 de septiembre de 2013 condiciones en itaú.com.w Papi ¿Cómo se hacen los bebés? Bueno, mirá mamá y papá se casan y Luna de miel tienen que abrazarse y se Colchones y ya está Magos No, en realidad papá pone una Semillas En la panza de mamá ¿Cómo? No entiendo Bueno, a ver ¿Cómo te digo? Fuegos artificiales Todo pasa por las Páginas Amarillas Porque es la guía clasificada de productos y servicios más grande, exacta y confiable del Uruguay Consultá la guía impresa o entrá en páginasamarillas.com.uy o por SMS al 8081 Regalale a tu hijo muchas historias para compartir con una Ecatel Tip-Up con doble chip que viene gratis con el plan controlado por tan solo 499 pesos mensuales que incluye minutos mensajes y 500 megas para navegar y estar en redes sociales Feliz mes del niño Movistar Compartida La vida es más Más información en www.movistar.com.uy Clearman presenta Hola No soy Cristiano Ronaldo Soy Carlos de Parque Rodó No juego al fútbol Juego al ping-pong Tampoco tengo una novia como la de él Es más Ayer mi novia me pidió un tiempo Pero tengo dos cosas parecidas a Cristiano Ronaldo Uso Clearman y por eso no tengo capa Hace como Cristiano Ronaldo o como Carlos Usa Clearman y elimina toda suciedad del cuero cabelludo Clearman Ice Cool Mentol Limpieza profunda Cero caspa ¿Sabías que al depilarte cada dos o tres días la piel de tus axilas no logra recuperarse? Dab es el único antitranspirante con un cuarto de crema humectante que ayuda a que la piel se repare por sí misma Para mostrar unas axilas para mostrar unas axilas más lindas en cinco días solo usa Dab Antitranspirante Dab Protección efectiva Axilas espléndidas Actrón de Bayer pregunta ¿Es el despertador o es el timbre del recreo? ¿Despertador? ¿Recreo? ¿Recreo? ¿Despertador? Parecido no es lo mismo No confíes en parecido Para el dolor como Actrón Solo Actrón Te libera del dolor en la mitad de tiempo Comenzó la promo el primero de la fila de Club Social Mandamos a un grupo de locos a acampar en la puerta del Rock in Rio para guardar tu lugar en la entrada del festival Podrás ir vos y tres amigos a Río de Janeiro con todo pago Ingresá a Facebook barra Club Social y enterate cómo participar Yo voy a Rock in Rio con Club Social Promoción sin obligación de compra válida hasta el 30 de agosto Consultar bases y condiciones al 0800 2350 El lado malo del invierno te arranca el paraguas de la mano Pero el lado bueno del invierno es el que te descuenta el IVA en todos los productos y en la nueva colección de muebles de Binivel En 21 de septiembre casi a Yauri o en General Flores y Ceibal ¿Se agrandó la familia? Decí Yo ahorro y empezá a tener tu casa Dale Infórmate al 1911 o a nuestra web VHU Tu sueño Tu banco Y va off También en alfombras fieltros moquets pisos flotantes pisos vinílicos colchones y somiers muebles y sofás Binivel en 21 de septiembre casi a Yauri o en General Flores y Ceibal Binivel.com.uy Amor prométeme que te vas a cuidar Sí, gorda No, no me digas si gorda como los locos necesito saber que vas a estar bien vamos a estar mucho tiempo separados sin vernos sin hablarnos y hacemos el favor no comas porquerías todos los días mira que no podes vivir a pizza y a final alimentate bien escuchame no estés amontonando ropa sucia después te agarra todo un olor horrible y mandamos un mensajito cada tanto un mail algo necesito saber cómo estás sabes que te voy a freñar mucho Vuelve el fútbol Viví todos los partidos de la Premier League y la Liga BBVA solo por DirecTV Llama al 0800 3888 y suscríbete desde 849 pesos por mes DirecTV te cambia la vida En agosto con tu nuevo Nokia o Samsung con contrato te llevas otro con kit prepago infórmate más en antel.com.uy avanzamos juntos Martín ¿me escuchás? Cambio ¿Qué pasa mamá? Cambio No, nada pateásela abajo a la derecha que no la ataja Cambio ¿Estás segura? Cambio Sí, sí y una cosa más cuando hagas el gol no te levantes el buzo que hace frío Dale mamá pero mirá que ya tomé Redoxon Cambio Ah bueno así me gusta pero entra antes que anochezca Beso digo cambio Este invierno lo que importa es divertir C si es vitamina C es Redoxon si es Bayer es bueno Muchas gracias a todos mis amigos en especial a Ramiro que me hizo una promesa para venir aquí el vino de Parque Roto en un monopatín Sí Gracias Ramiro y gracias Río Y vos ¿Qué estarías dispuesto a hacer para viajar a Rock en Río? Entra a la web de Océano cliqueá sobre el banner de Itaú Rock en Río y hace una promesa podés ganar pasaje hospedaje y entradas para dos personas Itaú hecho para ti Ponete la camiseta Se viene la Mujeres 5K Uruguay Natural y creamos un club de corredoras para que podamos empezar a prepararnos desde ahora corriendo juntas Siempre corremos por todo Ahora corre por vos Corre por todas Anotate en www.mujeres5kuruguaynatural.gov.uy Uruguay Natural Ministerio de Turismo y Deporte Dirección Nacional de Deporte En España transportar mercadería tranquilo se dice HDI En el Reino Unido HDI Y en México también se dice HDI HDI La compañía alemana de seguros que es sinónimo de tranquilidad en el mundo también ofrece en Uruguay seguros de transporte de mercaderías Consulte a su corredor de confianza HDI Más de 100 años de experiencia a su servicio HDI Seguros Somos Seguros Este 25 de agosto festejamos el día del Comité de Base Intercambiamos celebramos y elegimos Te esperamos en la Asamblea Porque al Frente Amplio lo construimos entre todos Informate la hora de reunión de tu comité en FrenteAmplio.org.uy El comité se mueve El barrio festeja ¿Escuchás? Es el llamado de Farmatón Bienvenidos a un mundo nuevo Uno que comienza cuando dejamos atrás esas interminables ocho horas de trabajo Un lugar en donde siempre hay una amiga dispuesta a acompañarte de shopping Un mundo donde todos los días son de spinning body, jam, body, pan body, attack y todo el resto de los bodys que quedan Y donde no existe lluvia, frío o diarios de una pasión comiendo helado en la cama que suspenda las noches solo de chicas Existe un mundo nuevo por descubrir Sacamos a conquistarlo Hay vida después de las ocho horas Tomá Farmatón y aprovechala Viví el mundo X Disfrutara seguridad y el espíritu aventurero de la BMW X3 Descubrí la perfecta combinación entre poder y elegancia Precio contado 91.900 dólares Entrega inicial más 48 botas con tasa cero Más información en BMW.com.uy o en Motorhouse Casa Matriz Ramón Escobar 1330 Consulte condiciones Este espacio es una presentación de Grupo Óptico Más Visión El mejor precio a la vista Visitanos en másvision.com.uy Momento tocante Ingresa a la cancha este grupo de cracks Excelso a valores del micrófono bajo la batuta de Florencia Infante esta amazona femenina y espiritual como otra no hay En el pasado año estos agraciados mancebos fueron cultivados por la briosa joven en el sentiterno arte de la improvisación El soberano aclamó a Mariano Cumbiae López como Mister Impro 2012 Enhorabuena Cumbiae Hoy este grupo de Pipicui salta a la cancha con más tesón y temple que nunca a jugarse la camiseta de la mano maternal y afable de Florencia esta histriónica naifa que ha llegado para quedarse No sea la velinura del córner no se pierda al sudial el espacio de impro sino jorobarse y tu marquina que es la mejor medicina Flor, si te pregunto antes de improvisar ¿Qué harías como promesa pared al Itaú Rock in Rio? Yo hago un calendario hot para toda la audiencia de segunda pelota y mirá como me estoy yendo a Rio ¿Te acordás cuando hace dos días yo te dije después de la pausa te cuento o que no te conté? Era porque lo estaba pensando y lo estuve pensando hasta ahora ¿Sabes lo que haría yo? Me rapo a cero Ay, mirá que entre el calendario y la rapada no sé qué es Interesantes promesas para ganar lástima que van a sorteo pero si usted y usted quiere ganar tienen que entrar en www.fm.com pincha ahí el link a Itaú Rock in Rio ponen su promesa y el ganador se va con todo pago al festival más importante de rock de América Latina de este año en semanas que es en dos o tres semanas no queda mucho que divino me encantaría che, perdón que le pegué a la mesa perdón que le pegué a la mesa y sé que le estamos porfogando los tímpanos a los que escuchan con la auricula es una chica muy vehemente me contagió a ustedes de pegarle a la mesa yo no era así ¿Vamos a improvisar? Vamos a improvisar ¿Qué puedes hacer? Bueno, vamos a hacer como estamos con poco tiempo porque ya quedan unos poquitos minutos para las seis de la tarde un abecedario vamos a tomar una palabra en vez de hacerlo de la manera tradicional vamos a utilizar una palabra que tal vez le voy a pedir a Rómulo que nos proponga una palabra No, no, no pasa que ahí queda como que está preparado Ah, perfecto Una llamada Una llamada que nos proponga Una palabra cualquiera Una palabra si alguien tiene para anotar y lo que esta vez no vale es utilizar nombres Resultados No va más ni nombres ni O Ni O Ni A Ni Onomatopeyas Onomatopeyas y nombres propios Resultados me gustó Buenas tardes Hola ¿Quién habla? Mauro ¿Qué haces Mauro? ¿Qué palabra te gusta? Promocional Promocional Es una gran palabra Un abrazo, gracias Bueno, arriba el cuadro ¿En qué orden va? Ah, para ahí situación Y ya que es promocional ¿Puede ser algo de promotoras? ¿Somos promotoras? ¿Quieren ser promotoras? Sí, o un gerente vendiendo el producto ponele Me gusta más que seamos promotoras Todas promotoras Todas promotoras Arranco yo ¿Y vas ya? ¿Qué es lo que hay que hacer? Vamos a hacer un abecedario, Jorge Con la palabra promocional siguiendo el orden de esas letras Exacto No se puede decir nombres propios esta vez Ni Onomatopeyas Pero vamos con una frase No, 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 no Es el juego del abecedario Yo empiezo con la P Después lo que él hable habla con la R Pero tiene que ser continuo Sí No una palabra No una palabra Con la palabra promocional seguimos el orden de esas letras ¿De acuerdo? Entonces voy a arrancar ¿Puede un segundo? Sí Bueno Parece que hoy las ventas van a estar buenísimas Chicas, estoy sumamente emocionada Resultado de los que nos está pidiendo la empresa así que tenemos que vender y mucho y entregar y mucho Organicemos una comida para esta noche para festejar que nos está yendo re bien en el laburo Me parece que esta noche no es la indicada Oh my God No puedo creer que ese que viene ahí es el mismísimo gerente comercial del supermercado Cagamos No, no es el gerente comercial Es la DGI que viene y no tenemos nada no tenemos boletas está todo en negro Impresionante No lo puedo creer O sea que nos van a cerrar el negocio No te puedo creer que me voy a tener que consumir todos estos vasitos de yogur porque si no nos van a sacar todo Alergia Mirame Tengo todo brotado el brazo Me pongo nerviosa Las góndolas están vacías chicas vamos a llenarlas por favor del producto A mí estuvo bien hasta el final Estuvo muy bien Yo estoy como Estamos de super somos promotores No sé que hacer cuando pasa porque Adentro Porque nunca pasa Les propongo una cosa una cosa más para terminar ¿Se animan los tres a ser una sola persona pero hablar los tres a la vez? Nunca lo hicimos esto Los tres a la vez Para despedirnos Para despedirnos la despedida es promo La despedida Yo les hago un par de preguntas Para antes de la despedida del programa quiero decir que mañana tenemos una etapa del mundial de anécdotas de la nostalgia compiten solamente los oyentes así que llamen o escriban y cuenten sus historias y dejen un teléfono para que lo llamen Si tiene que haber pasado la noche No es cualquier cosa que te dé nostalgia Es una anécdota que haya ocurrido en cualquier noche de la nostalgia Esa es la gracia Y después lo otro le quiero mandar un abrazo grande a Ahora le voy a mandar un saludo antes porque vamos a cerrar con esto Un abrazo grande a Paul que es un amigo que conocí hoy que trabaja en una empresa de sonido hoy en un evento Bueno, viste ya empezó a trabajar Y claro porque ahora que está desocupado Le mando un abrazo Otro yo te conduzco todo, cuidado Le mando un abrazo grande a Paul de Visión Direct que hoy estaba trabajando en un evento de Yamaha porque Yamaha hoy presentó tres nuevos modelos de motocicleta y hoy estuve trabajando ahí Así que un abrazo grande para él y para toda la gente de Yamaha también para María Inés Jimena Sabrina todos ahí Y para Alejandra Forlán que estuvo charlando conmigo un rato largo y también es fan de Segunda Pelé Qué grande Alejandra Cómo no Escuchás esta Florencia Esta es la canción del movimiento de Coca-Cola Es más Ya empezás a moverte Mirá la patita Sí porque no sé me levantás el ánimo Sí señor Vas a ver que cuanto más feliz estás más te moves y vos te estás moviendo Exactamente Movimiento es felicidad Felicidad es movimiento con Coca-Cola Muy bien Bueno y nos quedamos sin saber qué pasó con el buzo de Forlán pero tal vez en algún momento podemos hablar con Diego Entonces para terminar les propongo que los tres sean una sola persona Hablan los tres a la vez no una palabra ¿Vos sos periodista? Yo los entrevisto Ah dale dale ¿Me acuerdo? Esto es difícil Bueno Tres es muy difícil Se tienen que mirar O sea el odio acá tiene que quedar al costado se tienen que mirar a los ojos Si no no se puede hacer eso Bueno y para irte a este programa me gustaría una reflexión de mis compañeros sobre sobre bueno sobre Segunda Pelota ¿Qué es Segunda Pelota? Segunda Pelota es un programa de hecho para la familia Y cuando decimos familia más o menos ¿en qué rango nos estamos moviendo? Niños, mujeres adultos, hombres Y apuntamos a un público preferentemente de hombres ¿A qué perdón? A un público de hombres Perfecto Y para el ama de casa que escucha Segunda Pelota para cerrar este programa ¿Cuál es el mensaje para esa mujer? Para esa laburante que los escucha Perdón Perdón No quiero que se interprete mal Nosotros hacemos un programa también para las mujeres Esto no quita No se me queden Vamos Que la mayoría de los oyentes sean hombres Pero entonces ¿Qué le decimos a esa mujer? A la señora que nos escucha le decimos Te quiero Mucho Casi dos lustros cumple esta audición Segunda Pelota La tarde sublima Historias de vida granel En un variado y rutilante panel Ya son seis Muchos sí ¿Qué se va a hacer? La crisis de la década se avizora Ya No llegan los diez años No Tan vulgar para esta emisora son Llegarán salida afuera y bailando Nandibul las patientes son Chamuchando de tres a seis SP 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 Hay que escuchar Segunda Pelota está en su dial Están todos bien Están todos